La Universidad Monserrate, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Pedagógica Nacional en su calidad de anfitriona les da la bienvenida a estudiantes, profesores y profesoras, al segundo día del noveno encuentro interinstitucional de prácticas para la formación de docentes para las infancias, el rol social del art y el educador infantil y su incidencia en la práctica pedagógica. El día de hoy vamos a comenzar con la plenaria relacionada con la socialización de relatorías de las mesas de reflexión sobre diálogos cruzados. Damos la bienvenida a nuestros relatores. Quedamos en sus manos. Pueden comenzar cualquiera, tranquilos. El número solo es una etiqueta, no hay un orden. Buenos días. Nosotros hicimos la relatoria de la mesa número dos que estuvo a cargo de la UNIMON Serrate. En esa mesa se presentaron cuatro ponencias. La primera que resaltaba como la importancia del rol docente en la relación escuela y comunidad. En donde se resaltó que el docente debía aprender las formas de relacionarse en los diferentes contextos en los que se envuelven de las infancias. Y que por medio del trabajo que realiza el docente se puede potenciar y fortalecer en los niños como esa apropiación hacia el territorio. También se presentó una ponencia de filosofía para niños, que esto se dio a partir de la práctica de un semillero. Buenos días. Para complementar lo que está diciendo mi compañera, la ponencia la presentaron estudiantes o maestros en formación de la San Buenaventura, en donde ellos resaltan que hacen parte de un semillero, paideia, investigación, acción y construyen experiencias y pensamiento a partir de las reflexiones de su quehacer pedagógico. Ellos asisten a la… perdón… a una institución no escolarizante, casa de la madre y el niño, en donde atienden a niños y niñas de diferentes edades. Bueno, también se presentó la experiencia por parte de la Universidad Javeriana de práctica hospitalaria, que se realizó en el cardio infantil. Entonces, ahí también resaltaban que… cuál debía de ser el rol del docente en un ámbito hospitalario. Resaltando que el trabajo no sólo se realizaba con el niño en situación de enfermedad o que se encuentra hospitalizado, sino con toda la familia y todos los que están alrededor de ellos, como son los… los del personal médico. Resaltan que… en este ámbito se busca la potencialización y desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños a partir de los deseos, intereses y necesidades. Y la última… la última experiencia o ponencia que se presentó fue el pitipitibum. Entonces, que esta era una propuesta pedagógica para transformar los espacios que habitan los niños en la escuela, en el que se resaltó que el espacio se concibe como un organismo vivo. Nosotras concluimos que abordar el tema del rol social de la y el educador infantil y su incidencia en la práctica pedagógica resulta fructífero y enriquecedor para los maestros en formación, ya que a través de la narración y el compartir de diversas experiencias y apuestas pedagógicas en el desarrollo del encuentro de la mesa de reflexión, en la que nosotras estuvimos en la mesa número dos, genera que las y los maestros de las infancias se piensen una educación en la que se construye desde, para y con las infancias, de los diferentes contextos en los que nos vemos inmersos de manera cotidiana, pues en nuestro quehacer pedagógico como maestros en formación. De acuerdo a lo que compartieron nuestros compañeros y compañeras en cada una de sus experiencias y apuestas, fueron compartidas desde su ser, desde su sentir, entonces digamos que eso fue algo que nos marcó a nosotras como maestras en formación, ya que empoderarnos, apropiarnos y sentir el rol de maestros desde ya, es de verdad apostarle a esas infancias que están necesitando de maestros, que de verdad se piensen en ellos, que se apueste por ellos, desde sus potencialidades, capacidades y pues desde su diversidad, porque pues muchas veces decimos sí, hablamos de una inclusión, pero realmente qué tipo de inclusión estamos teniendo en nuestras aulas o en nuestros contextos en los que estamos desenvolviéndonos. Se puede decir que la y el maestro es un ser capaz de leer los contextos que lo rodean y de responder a los retos que se le presentan a diario, es reflexivo y creativo, quien a través de sus metodologías fomentan la investigación, la creatividad y la exploración, ofreciendo herramientas necesarias para que los niños y niñas comprendan el mundo desde diversas miradas y sean personas capaces de reflexionar, tanto de las situaciones positivas y negativas que se presentan a diario, logrando que también sus familias y comunidad lleguen a la práctica y a la construcción de una reflexión, porque pues nosotros consideramos que el maestro debe ser reflexivo y democrático en su quehacer, para de ahí poder digamos que enriquecer su ser, quehacer y sentir como maestro. Y pues cerramos diciendo que la experiencia fue bastante enriquecedora y que les damos gracias por la oportunidad de escuchar sus experiencias, porque más allá de venir a hablar de un teórico, es hablar de lo que vivimos, sentimos y hacemos en un aula de clase. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Nosotros realizamos el protocolo del taller número dos, realizado en la tarde, el día de ayer. este estuvo a cargo de las talleristas, de las maestras de la Uni Monserrate, Diana Carolina Mora Betancur y Diana Milena Trujillo Maella. Este taller se realizó en el salón E204 y el taller se tituló, o se denominó, el rol social del educador y la perspectiva del saber ser y de lo que es hoy. Bueno, de la pregunta premisa del taller, las maestras inician con una pregunta que les dio línea al desarrollo de todo el taller. Este se denominó, ¿cuál es el rol social en el mundo de la educación infantil? Que es también la temática de este encuentro. ¿Cuál es el sentido de la educación inicial? Y en base a eso se realizó una construcción colectiva, se distribuyeron en cinco grupos, celebraron unas rimas muy significativas y un poco graciosas, pero que recogían lo que es el sentido de ser educador, ser educadores para la infancia. Bueno, se pudieron destacar ideas que la infancia es vínculo, es una emocionalidad, es afectividad, tienen una historia, llevan una línea de tiempo, una temporalidad, merece respeto, merece valores y es una formación, una transformación constante de parte de nosotros y también de ellos. Se vive mucho la escucha, que es muy importante, es algo que debe movernos en nuestras prácticas docentes cada día y cada vez que nosotros realizamos intervenciones, ellas lo manifestaban como algo fundamental para realizar una transformación. También la infancia es, el sentido de la educación inicial es formar seres críticos, reflexivos y humanos, deben tener el goce y el disfrutar aprender, se les debe garantizar sus derechos. También la profesora se realizó la socialización a partir de un árbol de ritmos, donde se evidenciaba ritmo, musicalidad, una expresión corporal y dramática y también hubo un ritmo, se les seleccionó entre ellas, la profesora, el ritmo vallenato. Así realizaron sus rimas y pues voy a compartirles un poco acerca de las construcciones que se realizaron. La primera es, la final de la educación es más que lo asistencial, es aprender a propiciar ambientes para pensar. No buscamos enseñar, anhelamos construir, educar y compartir, juntos por un mismo sentir. Hay que locura esta cordura, de querer transformar una sociedad que no da importancia a la educación inicial. Transformar e innovar tiene sentido, cuando buscas girar y acompañar personas críticas, reflexivas y autónomas, capaces de comprender su propia realidad de sociedad. La educación inicial es lo primordial para formar y transformar el vínculo emocional. El sentido de la educación inicial busca una transformación permanente desde la reflexión con la ayuda de la observación, con bases de la documentación y una formación continua de los niños para la vida. En relación con las respuestas encontradas, se halla en común el concepto de transformar. Es muy marcado este concepto alrededor de todas las construcciones que se realizaron las maestras y maestros de este taller. La transformación de la educación a partir de nuestras prácticas, de lo que somos nosotros. Seguido de esto, se realizaron unas lecturas de las cartas a quien pretende enseñar del maestro y filósofo Paulo Freire. A Paulo Freire se leyeron las cartas cuarta, sexta y séptima. Y se inicia también con otra premisa, que es para enseñar se necesita saber, para educar se necesita hacer. Y aquí se recoge la esencia también de nuestro rol docente, nuestro rol social como docentes. Y se elaboran unas construcciones de fanzines que también recogen las esencias de cada una de estas lecturas. Les voy a compartir un poco acerca de lo que se habló. Se viven miedos y angustias de los maestros que dan paso a nuevas transformaciones. Se habla que estas cualidades del maestro dan paso a unas transformaciones en la educación. El amor y el miedo, la paciencia y la impaciencia, la humildad, el autoritarismo, una capacidad de decisión y también de indecisión de los maestros, una tolerancia y también una hipocresía. Todo eso va fundamentado desde un equilibrio que es necesario. Se evidencia como la necesidad de ambas para que se realicen una mejor práctica. No puede existir la una sin la otra. También una transformación desde la sociedad, algo que espera a nosotros, pues la sociedad quiere o desea que nosotros siendo maestros en la escuela, en la educación, se formen obreros más que humanos. Se formen para la sociedad, que sirvan para producir cosas y no pensamientos. Nuestro rol docente también debe ser de autocrítica y de sensibilidad y debemos ir más allá de lo que nos da el sistema. Tenemos que ser como seres críticos, tenemos que hacer sembrar también reflexiones y relaciones de horizontalidad con nuestros niños, de escuchar, valorar la palabra del otro y también de las experiencias del niño, inspirarlo, apasionarlo por la educación. Ser seres políticos, vivir la democracia como algo que es importante y fundamental en nuestras prácticas y en nuestro ser docente y ser maestro y maestras. También se habla que si somos el ejemplo, nosotros de verdad como maestros somos el ejemplo para nuestros niños o nosotros también podemos aprender de ellos, solo aprenden los niños de nosotros o nosotros de los niños o se dialogó un poco acerca de eso. Manifestaban acerca de que las cosas, es textual de ellas, las cosas no deben quedarse en el discurso, uno como maestro debe ser el ejemplo y no solo decir, decir y decir y que todo se quede en palabras. Son más importantes los hechos para ser una maestra o maestra o ejemplar y así mismo transmitirlo a los demás. Se evidencian también algunas cualidades y un poco acerca de que ir en pro del desarrollo de las personas, no solamente de los niños porque nosotros como maestros somos niños y niñas. Y bueno, se habló de muchas cosas, fue un taller muy productivo, la verdad, y pues les voy a compartir algunas de las observaciones y reflexiones con las que realizamos este protocolo. Se observa continua motivación, emoción y agrado, ya que eran temas que invitaban al diálogo permanente. Se creó una atmósfera llamativa e interesante por las didácticas y estrategias utilizadas por las docentes, líderes del espacio, reconociendo géneros musicales y literarios de nuestro propio país. Las maestras talleristas hacen una decisión acertada en la elección del material a trabajar, las lecturas y las dinámicas. Pues se evidencia que a partir de esta se propicia de manera autónoma entre los grupos, reflexiones colectivas que dan paso a la construcción de conocimiento. Esto crea la necesidad de plasmar dichas ideas en un fanzine, para luego socializarlo y así enriquecer este conocimiento que se alimentaba a lo largo del taller. Como también una reflexión final, dice, el mismo maestro es opresor, dado que se cierra posibilidades estratégicas para la construcción de conocimiento. En lugar de ser el diseñador de estrategias para la población en que se encuentra, necesita reconocer este mismo contexto y así mismo plantear diversas metodologías para usar. Se represiona al niño, se lo represionan y se represiona a sí mismo. Y conclusión de las profesoras, dice, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de la docencia infantil? Transformar la educación, pero debemos transformarnos a nosotros mismos antes de transformar a los demás, de querer transformar a los demás. Y así, una conclusión final, dice que en un taller, este taller, no salimos con respuestas, sino salimos más con preguntas. Y es lo que nos debe mover a nosotros como maestros, no siempre querer encontrar las respuestas, sino siempre buscar preguntas, porque la construcción de las preguntas nos da construcción de conocimientos para sí mismo lo que se pretendía en este taller, transformar nuestro rol social del docente. Muchas gracias. Bueno, perdón, buenos días. Bueno, yo estaba encargada de la relatoría de la Mesa 4, estuvo a cargo de la Universidad Pedagógica, les voy a leer las ponencias que se presentaron. La primera es la sociedad y tecnología, el rol social en los procesos educativos, en el marco de la vivencia escolar, de John Bustos y Valentina Ruiz. La segunda, el rol social del docente como facilitador de identidad intercultural en la comunidad inga, de María Paula Obando y Camila Torres. La tercera es el aula, el laboratorio de los monstruos, de Daniela María Jiménez Botero y Wendy Tatiana Briseño Forero. La cuarta es el rol del maestro en formación, se configura en el ser social por naturaleza, de María Paula Molina Echeverri, de Ana Marcela Solarte y Ana María Fajardo. Y la última, ni profesor ni maestro, el educador como figura emblemática de la educación emancipadora latinoamericana, de María Isabel González y el Cira Aguilera. Bueno, les voy a leer las tesis centrales de la mesa. En esta mesa se socializaron las ponencias mencionadas previamente, resaltando elementos importantes que aportan a las discusiones en torno al rol social de la y el educador infantil y su incidencia en la práctica pedagógica. En relación con la ponencia de Sociedad y Tecnología, se resalta la importancia de que el educador desarrolle el pensamiento tecnológico de los niños y las niñas, asumiendo que no se debe limitar la enseñanza al uso de artefactos tecnológicos, sino a potenciar los procesos creativos de los estudiantes teniendo en cuenta que dentro del rol del maestro está acercarse al contexto del grupo con el que trabaja, compartir su conocimiento y aprender también a partir de las experiencias que tienen sus estudiantes alrededor de las tecnologías. En cuanto a la segunda ponencia, se expone el trabajo realizado con el Cabildo Inga en la ciudad de Bogotá, en el cual se recogieron las narrativas de los niños y las niñas de esta comunidad, que permitieron reconocer algunas de sus costumbres, experiencias en la ciudad y memorias de su lugar de origen. Todo esto con la intención de facilitarles la reconstrucción de su historia y su identidad, evidenciando a su vez el rol del docente en este contexto donde debe ser mediador intercultural y escuchar las diferentes voces de la comunidad para más adelante buscar la forma de aportar a su reconocimiento y respeto como miembros de la misma. Por su parte, el aula, el laboratorio de los monstruos, retoma los planteamientos de Philippe Mediot en su libro Frankenstein, educador, al argumentar que el maestro puede llegar a ser un monstruo en el aula de clase si sólo se centra en las mezclas que se hacen allí, haciendo referencia a aspectos como las notas, la disciplina o la ejercitación física y mental, pensados con el ánimo de fabricar sujetos pasivos que sólo sigan indicaciones sin cuestionarse al respecto, como ocurre en la historia del flautista de Hamelin, analogía usada por las ponentes para expresar su idea. Por ello, también invitan a que los maestros y las maestras constantemente se cuestionen acerca del qué, cómo, para qué, entre otros de los procesos que realizan con sus estudiantes, pues es desde la reflexión que el maestro no se convertirá en un monstruo en el aula. Asimismo, la siguiente ponencia explica que el maestro es un ejemplo a seguir y sus acciones son imitadas por los niños y las niñas con quienes interactúan, por lo que dentro de su rol debe tener presentes algunos factores que favorezcan esta relación. Entre ellos, está reconocer las características de sus estudiantes, tener una actitud comprometida con la comunidad, pues su rol va más allá del aula de clase, tener presente la reflexión y seguir creciendo en su formación profesional y personal. Finalmente, la ponencia, ni profesor ni maestro, el educador como figura emblemática de la educación emancipadora latinoamericana, hace un recorrido por el significado de las palabras maestro y profesor a lo largo de la historia, explicando así que el concepto de maestro siempre ha estado ligado a la institución educativa y tiene relación con la vocación y la puesta en uso de las técnicas previamente dadas por otros entes. En cambio, profesor es un concepto ligado a un conocimiento o disciplina específico y de cierta manera tiene un nivel superior al del maestro. Por ello, la ponente invita a reconocer que nuestro rol debe ser el de educadores, es decir, no sólo ponerle el corazón o los conocimientos disciplinares a nuestra labor, sino pensar en el para qué, cómo y así ir estableciendo relaciones entre los diferentes conocimientos con el fin de no sólo formar a personas inteligentes, sino hacer transformaciones sociales. En las conclusiones, entonces, coloque la variedad de ideas desarrolladas en esta mesa a partir de la pregunta por el rol social del aire educador infantil, permite reconocer las diferentes formas en que se puede hacer presencia y aportar a la construcción de sociedad desde esta profesión. Pues asumir las realidades educativas como la cercanía de los estudiantes con las demás tecnologías y las exigencias académicas a través de las competencias y exámenes nacionales e internacionales permite tomar decisiones en cuanto al papel que cada educador desea tener en estos procesos. Al igual que la responsabilidad que tiene es fortalecer los lazos de sus estudiantes con su historia y su identidad pertenecientes a una comunidad indígena o simplemente sean parte de este país tan diverso en que es importante reconocerse como colombianos. Así fue la interacción constante que todo maestro y maestra tiene con sus estudiantes, los padres y demás miembros de la comunidad, tiene que marcar una diferencia y generar transformaciones sociales, pues aunque en ocasiones estas no parezcan ser muy significativas, que irán dejando huellas a largo plazo y poder resultar un mejor país para todos los que habitamos en él. O sea, fue como la conclusión general de esta mesa. Me van a permitir también leer acerca del taller número 4. La compañera que estuvo encargada de este taller no pudo asistir, entonces les voy a leer lo que ella escribió acerca del taller. Entonces, este taller fue realizado por el tallerista John Ayers de la Universidad Acadagógica Nacional y tiene tres momentos. El primero es la experiencia del tallerista al trabajar con niños y niñas. El segundo, el taller creativo de un títere movible. Y el tercero, las conclusiones a partir del taller y el comentario y participación de los inscritos. En el momento uno, el estudiante del sexto semestre hace una narrativa sobre las experiencias personales que marcaron su formación como docente a través del trabajo cultural, artístico y pedagógico con niños y adultos. Para él entrar a la carrera de educación infantil fue exigente por tener que ignorar diversos imaginarios y replantear su proyecto de vida como docente. Por otro lado, la gran importancia a la importancia del territorio en el que nace y crece porque esto es el punto de partida para construir los proyectos de vida de los sujetos y la identidad que se genera con el mismo. Gracias a su trabajo, pudo reconocer la infancia como diversa y como en muchas ocasiones es invisibilizada por las intervenciones o decisiones de los adultos. Y por último, y como eje transversal de su trabajo pedagógico con diferentes comunidades, se encuentra el arte, específicamente el dramático, al crear y personificar obras teatrales con títeres movibles elaborados por los participantes y siguiendo con una temática preestablecida. Perdón, en el momento dos, el taller dinámico. Se organizan grupos de cinco personas con el fin de integrar a los y las estudiantes de las diferentes universidades. El trabajo se divide en tres partes. Estas son creación plástica, se elaboran las marionetas movibles por grupos, la creación literaria, escritura de una historia que acompaña a la marioneta, está pensada bajo las siguientes palabras claves. Un rol social del educador, un rol docente, infancia y financiación. La creación teatral, es la elaboración de un libreto con tiempos, espacios, intención, color, títeres, etc. Y en el último momento, las conclusiones. No se puede hablar de infancia como una, porque la infancia es un grupo poblacional diverso, que tiene diferentes necesidades, constituciones, creencias, etc. Se habla de educación infantil y rol social del maestro, puesto que este tiene un compromiso que va más allá del aula de clase. Es un compromiso social que le exige estar presente en diferentes escenarios, que hacen parte de la cotidianidad de los niños y las niñas y que los constituyen como sujetos únicos. El ser docente es un estilo de vida que marca todas las actuaciones de los sujetos y por ello siempre deben vencer las limitaciones imaginarios que la profesión presenta, principalmente al trabajar con la infancia para así estar dispuesto a reinventarse todo el tiempo y aportar nuevas estrategias pedagógicas que generen procesos de enseñanza y aprendizaje significativos para el docente, los alumnos y, por qué no, para la comunidad. No les puedo hablar mucho de ese taller porque yo no estuve presente, entonces estos son los comentarios de mi compañera. Muchas gracias. Buenos días para todos. Presentaré la relatoria de la mesa número 5. Se presentaron seis ponencias de la Universidad Javeriana. La primera, transformaciones de maestros investigadores en el proyecto Narración más Apropiación de Tecnología. De Laura Lidiana Zárate y María Alejandra Bernal con niños de 4 a 6 años y el uso de las tabletas como instrumentos mediadores. La segunda, aprendiendo a sentir una propuesta de herramientas didácticas desde la práctica acerca de cómo desarrollar la inteligencia emocional a través de la cultura artística de Paula Sofía Rojas y Melo y Victoria Malaver. De parte de la Universidad Pedagógica, la primera, la práctica pedagógica, un despertar frente a nuestro rol social de Paola Andrea Chiquiza, Alexandra Medina y Gina Daniela Urrego. La segunda, el rol social de las maestras en formación en educación infantil en un escenario de protección y restablecimiento de derechos de Angie Celis, Natalia Sánchez y Richie Fontalba. De la Fundación Universitaria Monserrate, el rol docente como apoya los procesos de resiliencia en un internado femenino en la ciudad de Bogotá y finalmente, de qué manera el intercambio académico contribuye a nuestra formación y cómo influye en el rol social del maestro de Carolina Díaz, Paula Ballén y Andrea Hernández. Como tesis centrales, hubo cinco tópicos. En primer lugar, la necesidad de reconocer al maestro como un sujeto transformador de la sociedad, recalcando el hecho de que es necesario romper con los paradigmas que imponen la jerarquización de la educación, donde el rol del maestro prima sobre el del estudiante, para así abrirse a experiencias de trabajo conjunto, reconociéndose como un guía y mediador de los procesos de aprendizaje. Lo anteriormente mencionado está directamente relacionado con la importancia del reconocimiento y la acogida de la familia en las instituciones educativas. Esta categoría fue recalcada por casi todas las ponencias presentadas en la mesa y se basa en la idea de que la educación actual debe buscar y posibilitar la transformación sociocultural de los ambientes educativos, para que así los procesos de formación y aprendizaje de los niños se vean fortalecidos, fundamentalmente aquellos relacionados con las habilidades para la vida. En tercer lugar, se recalcó la importancia de la reflexión sobre la práctica propia y en este sentido la retroalimentación de los pares y maestros. con relación a ello se hace necesario encontrar en el aula un espacio para investigar y que los maestros asuman su rol de investigadores permanentes sobre su quehacer profesional, con el propósito de generar procesos de agenciamiento y así reconocer las fortalezas y debilidades que se tienen en la propia práctica. En dicho análisis, cobra relevancia la posibilidad del maestro de estar en constante comunicación con los otros, pares y maestros, quienes con sus aportes y comentarios pueden llegar a generar propuestas que verdaderamente humanicen el aula y asimismo el docente encuentre un apoyo en otros y no tenga que luchar solo contra un sistema hegemónico y transmisionista. En relación con lo mencionado acerca de la transformación educativa y especialmente el rol del maestro, es pertinente mencionar que este rol político debe apuntar a la creación y o generación de espacios que rompan con los paradigmas que actualmente invaden la escuela, permitiendo el ingreso y el reconocimiento de la inteligencia emocional y por ende de la educación emocional, debido a que al respecto hay grandes vacíos a nivel social, tanto de las personas vulneradas como de las personas que trabajan con esta población. Precisamente debido a la cultura patriarcal dominante que todavía hoy invade nuestras escuelas. En este sentido se destaca la propuesta de Aprendiendo a Sentir de la Pontificia Universidad Javeriana y la propuesta del rol docente como apoyo de los procesos de resiliencia en un internado femenino en Bogotá, las cuales pretenden dar la posibilidad de reconocer y permitir la entrada de la emocionalidad en las aulas de clase y el trabajo sobre las emociones a través de la danza, el teatro, la literatura y el juego como herramientas mediadoras de expresión física y psicológica de las vivencias propias, lo que además facilitará una mayor asertividad e inteligencia para enfrentar próximas situaciones conflictivas y así actuar en busca del bienestar y el beneficio colectivo. Finalmente, en relación con lo expuesto se hace necesario reconocer y acoger al otro como aquel que me interpela a actuar y por lo tanto que debe ser reconocido y valorado en todo momento. En este sentido es necesario que en las prácticas educativas exista un sentir colectivo de reconocer el lado humano de cada una de las personas con las que se convive y así establecer puentes comunicativos y de acción que permitan que todos crezcan en conjunto sin victimizarlos sino dándoles la oportunidad de agenciar sus procesos de aprendizaje y sus habilidades para la vida. Como conclusiones se puede resaltar que en primer lugar es indispensable que el maestro asuma su autonomía y su rol de investigador como característica crucial a través de la cual se aprende en el hacer lo que implica el agenciamiento en su contexto social y en el contexto pedagógico encontrando la voz propia en el discurso académico. En segundo lugar la educación emocional debe promoverse arduamente al interior de las escuelas buscando generar la construcción de la voz propia y la introspección sobre sí mismo reconociendo la importancia de las artes en dicho proceso. En tercer lugar es necesario entender la relación maestro y estudiante como sujetos que se complementan a través de la interacción y no que están jerarquizadas. Es decir dejando de lado relaciones de poder donde uno de los agentes está por encima de otro para tener relaciones más cercanas y humanas donde se aprendan unos de los otros. Y para finalizar es necesario reconocer el rol del maestro desde su posicionamiento ético y político frente al mundo lo cual debe conducirlo a reconocer a su estudiante como un ciudadano con el que comparte el mundo y reconocer sus sueños, deseos, sentimientos y razonamientos dándole la oportunidad de participar activamente durante su proceso de aprendizaje y de esta manera no invisibilizándolo sino haciéndolo parte del cambio sin caer en la revictimización en caso de que sus derechos se hayan visto vulnerados en algún momento. Estas son todas las conclusiones de la mesa 5. Gracias. Muy buenos días a todos me dispongo a leer la relatoría de la mesa número 3 fue moderada por la profesora Maribel Vergara y los nombres de los relatores Marcela Mejía y Andrés Malavera. Se presentaron seis ponencias de las cuales se intentó hacer una síntesis de cada una de manera que se viera transversada por el tema central que es el rol del maestro. Entonces, el saber del educador infantil se encuentra atravesado por experiencias diversas construidas al interior de su propio proceso formativo tanto en la escuela de la universidad a partir del abordaje de varias disciplinas y ciencias como en su ejercicio profesional desde el currículo los planes de estudio de los que dispone el modelo pedagógico del escenario etc. Tomando en cuenta lo anterior se hace posible analizar en primera instancia que asumir el rol del maestro desde la propia práctica se abre paso desde una función transformadora en la que se transgrede todo acto clásico e improductivo de formación y se empieza a considerar al niño y la niña como sujetos de experiencia que deben representar parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar se hace un llamado a la comprensión del niño como ser humano en una perspectiva diversa de manera que el maestro reconozca a cada persona desde su subjetividad y escuche atentamente su voz su historia y de esta manera abrir paso al diálogo renunciando a todo ideal colonialista cuyo fin último es homogenizar esto bajo el paradigma de educación inclusiva en donde se reconoce que todos somos diferentes y por tanto tenemos diferentes cualidades. El tercer punto sobre el que podemos analizar el rol social del docente tiene que ver con asumir una actitud investigativa en la que haga presencia de manera constante la reflexión para finalmente permitir y garantizar la transformación de la práctica pedagógica buscando un mejoramiento de la misma. Otro de los ejes centrales discutidos en la mesa están relacionados con la función social del maestro frente a las nuevas apuestas educativas que involucran expresiones artísticas el juego y la espontaneidad como generadores de ambientes enriquecidos y significativos de aprendizaje en los que de alguna manera se despoja de sus fines netamente productivos y dan paso al niño y la niña desde su momento particular y desde su propia experiencia a permitirse un encuentro consigo mismo con sus compañeros y con su propio maestro. Queda claro entonces que la labor docente nos ubica en el plano de lo sencillo por el contrario es compleja en la medida que funge desde varios ámbitos de la vida social y en definitiva no puede ser relegada a una mera transmisión de conocimientos cumple un definitivo papel político en la medida en que legitima o impugna las dinámicas en las que ha sido ejercido el poder por el adulto o el que sabe y lleva en su interior una consigna de formación que será una decisión de maestro perpetuar la competencia o abrir paso a la cooperación entre sus propios estudiantes. las conclusiones asumir la experiencia docente desde la concepción del maestro como un sujeto político y desde su rol social implica que se tome una postura frente al mismo en su situación humana y profesional a las circunstancias en las que se encuentra y al sujeto al que quiere formar así el saber docente debe ser valorado tanto en su función transformadora que es posible a partir de la investigación siendo esta última uno de los ejes centrales desde donde el maestro abre paso a la reflexión e indagación acerca de los conocimientos y la práctica como escenario de cuestionamiento bajo esta postura el maestro se ubica como gestor de cambio y no se restringe al yugo de la reproductividad de dinámicas inequitativas patriarcales colonialistas y económicas de la sociedad las expectativas de los padres por fuera de las capacidades particularidades particulares de niños y niñas sus ritmos de aprendizaje singularidades y preferencias y en especial de un currículo homogenesante y dictador de la misma forma en el contexto actual es importante mencionar la función que puede asumir el maestro de educación infantil como sujeto que reconoce la heterogeneidad de los niños en compañía de quienes aprende sus voces sus culturas sus orígenes sus saberes en esta medida el docente reconoce la diversidad al interior del aula e intenta llevar a cada niño a dar lo mejor de sí a partir de sus propias capacidades finalmente aunque la situación coyuntural de las humanidades por el poco valor que la sociedad actual le da se haga presente en el desplazamiento del currículo no se debe abandonar la idea de una educación en donde el estudiante sea feliz en donde se explore alternativas de aprendizaje que circunden el teatro el arte la música la danza y educarse como sujetos políticos al interior de una educación para la ciudadanía que se encuentra en desobediencia de los esquemas sociales preestablecidos de esta manera en la medida en que se construya una educación para el pueblo más se transformará la educación y se volcará hacia el mismo pueblo sin adoctrinamientos y expectativas apostando al contrario por una educación crítica y reflexiva para lograr este fin una de las opciones que puede dar luz a los maestros sobre la práctica educativa que puede ejercer al interior y fuera del aula la representan las ideas de los nuevos modelos pedagógicos en los que se tiene en cuenta el conocimiento de todos los participantes y no solo se entiende al niño como contenedores como contenedor en el que hay que introducir conocimientos sin ninguna trascendencia en su vida muchas gracias bueno yo les voy a presentar el protocolo del taller número 5 que fue dirigido por Luz Ángela Espitea quien es la coordinadora de prácticas de la Pontificia Universidad Javeriana el nombre del taller que se llevó a cabo fue develando nuestro compromiso social con la primera infancia luego de presentarse brevemente la profesora Luz Ángela Espitea de la Universidad Javeriana explicó de forma sencilla el propósito que se quería lograr con el presente taller cito que ustedes que ustedes los jóvenes hablen teniendo en cuenta que en su mayoría los participantes habían ya llevado a cabo por lo menos un semestre de práctica desde la cual podrían salir muchos comentarios e ideas para compartir especialmente concernientes al tópico tratado en el encuentro el rol político del educador infantil a continuación se explicó cuál iba a ser la metodología del taller a partir de esto se organizaron cuatro grupos dentro de los cuales se leyeron tres relatos de vida con el propósito de analizarlos uno tratando de una docente de un colegio inmerso en un contexto violento un rector de colegio que intenta mitigar los niveles de delincuencia de sus estudiantes y un docente en un contexto rural donde es juzgado por sus métodos innovadores por otro lado se plantearon preguntas para reflexionar acerca de las prácticas que se vienen realizando estas fueron ¿por qué eligieron ser docentes de niños y niñas? ¿cuáles son sus retos como docentes de niños y niñas en un contexto como el colombiano? y ¿cuál creen que es el rol social de los y las docentes infantiles? las reflexiones en torno a estas fueron respuestas en un conversatorio posterior a la reflexión en grupos que estaban conformados por estudiantes de las universidades San Buenaventura Distrital Pamplona y Javeriana a partir de lo anterior tanto los casos de los maestros presentados como las preguntas suscitaron reflexiones en torno a las diferencias entre las posturas trabajadas en cada universidad y el lugar que le dan a la licenciatura en pedagogía infantil o en educación infantil en cada una de ellas en algunas siendo una de las carreras más importantes mientras que en otras no tanto asimismo se conversó acerca de la cantidad de estudiantes que por universidad entran a estudiarla lo que llevó a hablar también de la diversidad de las prácticas que se hacen en las instituciones por otro lado uno de los grupos menciona la intención de querer transformar y aportarle al otro y lo difícil que esto se puede hacer al momento de encontrarnos con la realidad de ser maestros sin embargo se recalcó la existencia de la esperanza de poder lograr la transformación de la escuela desde el compartir con otros en espacios como el que se dio en el taller y desde el trabajo colectivo sobre algo que se puede cambiar una de las estudiantes de la universidad distrital nos compartió el cambio que logró en uno de sus estudiantes utilizando su herramienta secreta escuchar y haberle dado un lugar al niño dentro del salón en este momento se hace referenciada a como los cambios pequeños lograr que los niños empiecen a dialogar y compartir por ejemplo son la huella que empieza a marcar el maestro y que van marcando el camino hacia una gran transformación en la escuela así mismo se reflexiona en torno a como el rol del maestro no debería ser tomado a la ligera pues somos llamados por una vocación que no todas las profesiones tienen en las que la afectación que se genera a otras vidas no es tan relevante como la que genera un maestro con la voluntad de formar a sus estudiantes al hablar de la práctica educativa que realizamos semestre a semestre una de nuestras colegas de Pamplona compartió su concepción de estas como contextos en los que reflexionamos sobre qué queremos lograr realmente y aterrizamos nuestros ideales es además un espacio para empezar a revisar mejores estrategias para innovar en el aula y configurar una mejor práctica pedagógica de igual forma la práctica ha servido para establecer el horizonte de nuestra formación la ha enriquecido nos ha ayudado a aprender a conocer tanto las individualidades de los niños quienes día a día hacen que cuestionemos nuestro actuar como personas y nos transformemos junto con ellos como a revisar debilidades y fortalezas que nos lleven a la práxis de nuestra propia práctica finalmente se reflexiona acerca del deseo por estudiar esta carrera el cual nace a partir del querer cambiar aquellas prácticas no tan agradables que algunos de nosotros vivieron de niños y en otros casos al mantener la esperanza de continuar con prácticas de aquellos profesores y experiencias maravillosas que afectaron nuestras vidas gracias buenos días para todos y todas yo estoy a cargo del taller que se realizó sobre el 30 de experiencia de la universidad San Buenaventura Bogotá dirigido por la profesora Liliana Borges Agüelo y el maestro en formación Álvaro Danielera la relatoría está a cargo de Yanis Fernanda Ramírez y quien les habla Alejandra Lucía Domínguez Gras en cuanto a los tesis y argumentos que se encontraron en la mesa entonces para el inicio de este taller los participantes realizaron una técnica de relajación para disponerse en cuerpo y mente a las actividades propuestas por los talleristas esta técnica de relajación está basada en Alfredo de Sosa en donde los asistentes cerraron sus ojos y se dejaron llevar por la voz de quien orientaba este taller y a su vez fueron recordando al igual que el taller las emociones del juego y su niñez luego de esto los estudiantes fueron despertando despacio donde se jugó con los participantes el juego del gato y el ratón realizando un círculo en donde se cantó la canción el de los de Jerusalén da las horas siempre bien donde la tallerista elegía quien iba a participar en esta actividad ya que los y las estudiantes cumplían un rol que era el del gato y el ratón después de la actividad propuesta por los talleristas se les ha de preguntar a los estudiantes que sintieron en torno al juego realizado en la experiencia de esta manera se destacaron los siguientes comentarios experiencia y reencuentro del juego las diferentes emociones y acogidas que tiene el juego el sentirse protegido y vulnerable al tomar los roles de gato y ratón empoderamiento de los diferentes roles estrategia y responsabilidad que se tiene de este por parte del grupo se evidenciaron la responsabilidad la unión que tiene de hacer la pared en el juego y por otro lado sincronizar como un reloj el cuerpo en la diferente manera en como se expresa en el como se sintieron en dicha actividad como segundo momento los talleristas empezaron a dar la instrucción de identificar los roles del maestro y el estudiante con base en el libro Tutú Marumba escrita por María Elena Walsh desde los dos capítulos la vaca estudiosa y la escuela de los ratones en cuanto al primer capítulo se retomaron algunas de las palabras dices por los estudiantes como lo fueron quebraba anteojos diversión mágicamente curioso exposición y experiencia llevándonos a la pregunta si la imaginación está en la experiencia o en el discurso mientras que en cada capítulo de la escuela de los ratones se destacaron las siguientes palabras ganas de aprender emoción música y entusiasmo como tercer momento se realizó un tejido de relaciones en el cual tenían que dibujar un cuento y dibujarse como eran cuando eran niños escribir qué aspiraciones tenían qué no les gustaba de su cuerpo cuál era su proyecto de vida los valores y cosas por mejorar entre otros para ello sea un tiempo de cinco minutos cabe resaltar que hubo personas a las cuales no se leyó material y se les pide que sean creativos y recursos para realizar el ejercicio con ayuda de otros compañeros para realizar esta cierre de la actividad se hace un contraste entre las semejanzas y las diferencias entre los dos capítulos de aquí se retoma intereses y emociones desde el aprendizaje y la comunicación el asombro el ser feliz la inocencia y finalmente los participantes deberían pararse y esperar su espacio en el que los talleristas dan la instrucción de colocar los dibujos en el piso debían cumplir un rol algunos de los estudiantes que eran romper los dibujos rayar el dibujo a otro compañero decirle que estaba muy feo el dibujo motivar al estudiante que estaba pues realizando un dibujo muy bonito donde algunos de los estudiantes se colocaron de margen y no dejaron que el dibujo de los demás lo dañaran como conclusiones algunas de las conclusiones que se han de tomar por algunos de los estudiantes que los talleristas fueron el rol del hombre primitivo instinto humano diferencia que se hace entre el macho y la hembra cuando vas a educar te es asombrar y sorprender debido a que se establece una confianza con los niños el rol del maestro se caracteriza por ser una persona soñadora amorosa creativa innovadora extrovertida cariñosa organizada persistente servicial entre otros se debe tener una confianza donde se puede ver a la otra persona como un orientador ya que el cuerpo se dispone y se indispone y por último las observaciones algunos de los estudiantes les da miedo tener el control debo ser feliz y debo retomar en algo en mi infancia como un papel fundamental como lo es el juego se debe pensar más en la escuela clásica que en la tradicional como estamos entendiendo la tradición y lo tradicional prepararnos en la dominancia y la predominancia el taller nos invita a pensar y repensar si somos facilitadores o mediadores o si tal vez nos encontramos en un punto medio al igual que no podemos delegarnos en lo que propone el Estado que tanto miedo y disposición en formar los futuros heredos de Colombia tenemos no es el método ni la cantidad de teorías sino la postura que se toma entre la pedagogía y la didáctica y finalmente nos distinguimos de todos los demás porque nuestro rol está en la capacidad de comunicación gracias agradecemos a cada uno de los estudiantes que compartieron con nosotros juiciosamente esas realtorías realizadas realtorías y protocolos pueden retirarse muchas gracias cuando nosotros en el caminar de este encuentro interinstitucional nos dimos la pela que era un encuentro para los estudiantes de las licenciaturas en pedagogía infantil y licenciaturas en educación infantil para que se puedan encontrar y se puedan apropiar de este espacio de encuentro entonces nosotros siempre buscamos la manera de involucrarlos en principio pues la mayoría de ponencias la realizan los estudiantes pero también asumen otros roles como el que acaban de asumir ser relatores no tratábamos de que no siempre los relatores y quienes veníamos a presentar las cosas que sucedían fuéramos los maestros que formábamos a estos maestros sino que fueran ellos mismos hubo un momento crítico me acuerdo tanto que nos criticaban mucho nos decían no pero por qué le dejamos eso a los estudiantes hay que ayudarlos hay que apoyarlos y hoy debo decirlo gratamente el ejercicio que acaban de hacer estos estudiantes ha sido muy juicioso de verdad que muchas gracias y felicitaciones porque uno se siente orgulloso de verlos ahí al frente con esa dedicación y mostrando sus conclusiones diciendo nosotros vimos esto nos gustó esto de verdad muchas gracias además hay que ver que aquí estamos inaugurando otra forma de trabajo durante los nueve años es la primera vez digo durante los nueve encuentros porque realmente no son nueve años son más de nueve años durante los nueve encuentros es la primera vez que hacemos talleres este es el primer encuentro interinstitucional en que nos arriesgamos a salirnos del ejercicio expositivo de mostrar y nos pusimos en otra en otro ejercicio que fue el de hacer y ayer por la tarde esa fue nuestra experiencia hacer en el taller entonces parece ser ya más tarde a eso de mediodía haremos un balance de eso pero me voy adelantando a continuación tenemos la conferencia nacional veo que es una conferencia a dos voces conferencia nacional a cargo de los profesores Alfonso Torres Carrillo y Yolanda Gómez Mendoza de la Universidad Pedagógica Nacional a los cuales los invito a subir aquí a la mesa para que nos compartan su conferencia queremos ver esa experiencia de una conferencia a dos voces vamos también que es una de las cosas que nosotros estamos experimentando en este noveno encuentro interinstitucional mientras que ellos organizan es licenciado en ciencias sociales especialista en sociología política y doctor en estudios latinoamericanos profesor emérito de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia coordinó el grupo de investigación sujetos y nuevas narrativas en investigación y enseñanza en las ciencias sociales que respalda la maestría en estudios sociales y el doctorado en educación es autor de los libros Jorge Eliezer Gaitán y la educación popular publicado en 1992 iniciación a la investigación histórica publicado en el mismo año la ciudad en la sombra publicado en 1993 iniciación a la investigación histórica publicado en el mismo año discursos prácticas y actores de la educación popular estrategias y técnicas de investigación cualitativa movimientos sociales organización popular y constitución de sujetos y sus últimas publicaciones hacer historia desde abajo y desde el sur en 2015 así como de numerosos artículos en revistas y América Latina y hoy nos trae la educación popular trayectoria y actualidad ya su segunda edición la profesora Yolanda Gómez es licenciada en física magister en educación de la Universidad Pedagógica Nacional ha sido profesora en educación secundaria y de la Universidad Pedagógica Nacional de hecho es grato encontrar en este mundo otro licenciado en física bienvenidos Sí, buenos días inicialmente queremos agradecer la invitación a los organizadores de este noveno encuentro porque sabemos no sólo la importancia de ir generando un campo y una red de amigas amigos pensadoras y pensadores en torno a una temática como es la educación infantil sino sabemos la importancia precisamente de ir construyendo redes que nos permiten vernos en una perspectiva de colaboración de solidaridad y las cuales también nos dan más posibilidad de pensar el futuro que queremos en este contexto muchas veces adversos especialmente en el caso de las universidades públicas también agradecemos la presencia de estudiantes y profesores de los diferentes programas en educación y en pedagogía infantil de las universidades distrital javeriana san buenaventura monserrate el bosque pero no haber dejado ninguna y de la universidad pedagógica como pueden ver como pudieron ver en la presentación de nuestras trayectorias no procedemos del campo de la educación infantil pero no somos ajenos al mismo una licenciada en física que desde hace varios semestres es profesora del programa en temas como los estudios curriculares y la formación en investigación educativa y pedagógica de educadores infantiles un licenciado en ciencias sociales investigador social que desde hace ya varios lustros ha estado cercano y ha sido interlocutor de algunas y algunos de los profesores del equipo docente del programa en la universidad pedagógica y con fuertes nexos de amistad con otras colegas de los programas de pedagogía infantil en la universidad distrital en la monserrate en todo caso como fuimos invitados sospechamos que hay alguna expectativa por lo menos por parte de los organizadores de que nuestra intervención en el evento pueda aportar algo a este diálogo que vienen desarrollando ustedes desde ayer tal vez sea por el lugar desde el que vamos a hablar el de educadores e investigadores identificados con perspectivas críticas de la educación y la pedagogía en el caso de Yolanda la pedagogía crítica en el caso mío la educación popular ello tiene implicaciones para lo que vamos a decir dado que entendemos tanto la educación como la pedagogía como prácticas sociales estructuradas pero a su vez estructurantes de relaciones de poder lo que nos lleva a afirmar siempre e ineludiblemente el carácter político de su ejercicio así como de su comprensión y de su investigación atendiendo el propósito y el tema del encuentro y asumiendo la perspectiva crítica ya mencionada partimos de reconocer el rol de los educadores infantiles así como su formación profesional y sus prácticas educativas no como un asunto funcional o técnico sino como un desafío pedagógico y político por eso el propósito de esta presentación y de la interlocución que esperamos tener con ustedes educadoras y educadores en formación colegas profesoras y profesores de los programas aquí presentes es que a partir de una caracterización del rol prescrito en las políticas educativas y al demandado por las familias los padres de familia reivindicar al educador infantil o educadora infantil como sujeto social y vislumbrar sus posibilidades de creación y transformación tanto de las realidades educativas como sociales desde su propia cotidianidad y su práctica pedagógica en este sentido a partir de la pregunta que nos invitaron pudiéramos reflexionar y la resignificamos en cómo a partir del cuestionamiento a las prescripciones institucionales del rol social del educador infantil y de su reivindicación como sujeto podemos visibilizar y potenciar sus posibilidades de transformación y creación cotidiana desde su práctica pedagógica bueno entonces inicialmente la presentación que va a ser a dos voces como Pimpinela y todo vamos a ir haciendo como una alternación referida a varias cosas uno alguna reflexión a cada uno se le sale cada uno va de lo que tiene entonces como parte de nuestra formación está también en el campo de las ciencias sociales algunas reflexiones sobre un poco la tensión entre rol y sujeto es clave un poco como esas categorías pues no son casuales las usamos así cotidianamente pero están conteniendo unos sentidos que vale la pena poner ahí sobre el tapete y sospechar luego vamos a mirar precisamente esos roles institucionalizados que se le ponen al sujeto desde las políticas públicas desde la prescripción de las políticas públicas y también desde las expectativas culturales de las familias ya en esta logia y esta racionalidad de cliente que ponen veía precisamente una de las caricaturas que hicieron creo que las estudiantes o estudiantes de San Buenaventura donde está una educadora infantil ahí jalonada por el director por la familia por todo entonces en parte está diciendo eso lo mismo y finalmente mostrando como respetuosamente hacer una mirada desde fuera pues como algunas pistas también que nos pueden ayudar a reivindicar ese carácter de sujeto constructor transformador que tienen las y los educadores infantiles como ya en las relatorías algunos lo señalaron o sea que no vamos a decir de pronto muchísimas cosas nuevas en cuanto a los roles y epistemes institucionales entonces voy a leer algo que hay que preparamos con Yolanda en diferentes intervenciones públicas el pensador chileno recientemente fallecido hace dos, tres años Hugo Semelman relataba que en una conversación con maestros de educación primaria en México ante su invitación a comprometerse y participar en las acciones colectivas y de transformación tanto de la realidad social como educativa un profesor lo interpelaba afirmando yo que voy a poder transformar la escuela y mucho menos la sociedad si soy un simple maestro que me toca cumplir funciones a partir de ahí el erudito insistía en que era importante diferenciar el rol del sujeto social del el rol social del sujeto y advertía que si bien es cierto que por tener todos por pertenecer a instituciones y organizaciones sociales permanentemente estamos desempeñando roles no podemos limitar nuestra autopercepción ser estudiante profesor operario de una fábrica cajero de un banco y no podemos limitar nuestra autopercepción solo como un rol y mucho menos identificar nuestro yo nuestra identidad personal con dichos roles sino que es necesario reconocernos como sujetos que condicionados por las circunstancias y relaciones sociales también tenemos la posibilidad de colocarnos críticamente frente a ellas cuestionarlas y transformar desde nuestras propias visiones de futuro convicciones creencias esas mismas circunstancias este potencial creador y transformador es el que nos posibilita reconocernos y crecer juntos como personas y sujetos con capacidad de transformar la realidad el sistema lo sabemos todos esta sociedad por su lado busca minimizarnos como sujetos a través de múltiples estrategias y dispositivos como el mercado la educación misma el derecho los medios de comunicación y en generar todas las instituciones y organizaciones sociales dado que naturalizan y normalizan el orden impuesto y ponen a cada uno de nosotros y nosotras en su lugar ese es el rol para que nada cambie esto es precisamente el concepto de rol social que fue elaborado desde las teorías funcionalistas de la sociología que parte de suponer que la sociedad es un sistema está bien sustentado en un conjunto de valores compartidos y que se expresan instituciones que a su vez se materializan en organizaciones y normas así por ejemplo para esta perspectiva un valor central de las sociedades democráticas están ellos pensando por ejemplo en Estados Unidos en su autopercepción es la libertad es el valor en el cual se estructura buena parte de ese sistema social valor que se hace realidad a través de instituciones como la libertad de credo la libertad de opinión la libertad de mercado y desde esas instituciones se crean organizaciones tales como las iglesias los periódicos las empresas y las normas y políticas que las regulan generalmente en el lenguaje cotidiano tendemos a dar como sinónimo institución y organización son cosas diferentes lo que aprendieron en pedagogía institucional hace muchos años aquí la profesora Clara dichas organizaciones prescriben y asignan roles a los sujetos que participan en ellas roles que son producto de una construcción histórica o que son todas institucionalmente determinadas aquí por eso cumplo conversaciones dos días sobre los roles en sentido amplio el rol puede definirse como una pauta de conducta estable constituida en el marco de reglas también estables que determinan la naturaleza de las interacciones se distinguen en un rol dos aspectos su función y su estatus la función se refiere al para qué entonces generalmente estamos conversando muchas veces de por qué para qué la función del educador infantil la función de los maestros en la sociedad mientras que el estatus que también forma parte del rol alude a su ubicación relativa en una estructura o sea es de todos modos como todo en el mundo social paradójico o sea se nos asigna un lugar más o menos sobre el cual hay unos límites de acción pero también pues como una unas funciones unos para qué en este sentido podemos caracterizar la institución educativa para volver acá o sea la institución en esta perspectiva sería esa relación cultural enseñantes estudiantes que se materializa en organizaciones tales como las escuelas las universidades los centros de desarrollo infantil y las cuales en la actualidad en su conjunto son vistas como sistema educativo en cada organización educativa se nos asignan unos roles a los individuos maestro estudiante directivo administrativo el caso principalmente en estas últimas directivo administrativo son roles temporales pero muchas veces ese rol la gente se le identifica con su identidad misma y entonces llega a la casa aún sintiéndose decano director y eso no se puede uno llevar el rol a todo lado cada sujeto debe actuar conforme al personaje asignado las reglas de juego de un rol no podemos salirnos de ese papel so pena de recibir sanciones sociales culturales o legales por eso muchas veces en el discurso institucional dice usted es el profesor no se porte como un estudiante hubo una anécdota triste hace un tiempo en algunas movilizaciones aquí en la universidad en que una profesora hoy con un alto cargo directivo en la universidad fue golpeada por el ESMAG y el rector de ese entonces le decía ¿quién la manda por vestirse como estudiante? entonces están marcadas esas cosas se salió del rol es aquí donde resulta pertinente el concepto creado por Semelman que es muy interesante de episteme institucional que lo retoma de una idea conversada con Edgardo Lander otro investigador venezolano con el que se refiere a las pautas de conducta que son interiorizadas por los individuos y desde los cuales se le imponen unos límites precisamente de su autocomprensión y su acción social por ejemplo la racionalidad académica de las universidades se impone en cada uno de los profesores y incorporada como hábitos en el cuerpo pues se traslada a otros escenarios similares entonces queremos compartir con ustedes cuatro minutos ¿cuántos son? cinco minutos de un video donde en una conversación Semelman expone obviamente con mayor claridad y fuerza lo que yo aquí traté de exponer y a continuación pues ya Yolanda va a retomarlo eso en el contexto de lo institucional La presentación quisiera yo hacer ante ustedes en torno del tema que aparece como un tema extraño estrambótico no sé si al leerlo ustedes lo entendieron o no porque a mí en lo personal me costó entenderlo porque de alguna manera conjuga dos problemas que no siempre es usual analizarlos de una manera armónica o en una articulación conceptual como es por una parte el problema de la historia y de otra el problema de la autonomía y todo eso con una calificación que es la de considerar la historia y la autonomía en el sujeto no del sujeto y esto tiene desde luego implicaciones desde lo gramatical en el plano filosófico en el plano ético y por lo tanto también en el plano epistémico si por episteme entendemos el esfuerzo del hombre por construir una relación con la realidad no es en sí la realidad ni es la relación pero sí es el esfuerzo de su construcción desde esta perspectiva entonces lo epistémico es parte de la vida cotidiana todos los días construimos relación con las circunstancias que nos rodean y por lo tanto deja el concepto de tener una acepción excesivamente recluida al discurso más elaborado por ejemplo en el plano de la filosofía como es lo epistémico en relación con el fundamento último de la ciencia como es la gran tradición que hemos heredado desde hace bastantes siglos de esta parte por ejemplo en autores como Kant y otros aquí la episteme es parte entonces de la experiencia y por lo tanto parte del comportamiento cotidiano en tanto el comportamiento acompañado de pensamiento es una constante construcción de relaciones con las circunstancias en la vida de ella de otra parte tenemos que el problema de la historia tiene también o comienza a asumir un rango particular y yo quisiera hacer algunos señalamientos que permitan vincular historia autonomía con este problema de la episteme entendida como se las estoy mencionando la episteme en tanto relación con la realidad no solamente como digo es parte de la vida personal cotidiana sino también la episteme rige el funcionamiento de las instituciones y en cierta medida entonces lo epistémico puede ser también ideológico puede ser incluso lógica burocrática Edgardo Lander un colega que nosotros hemos vinculado a algunos de los programas que hemos iniciado en el colegio y que después siguieron durante un tiempo en la Universidad de la Ciudad de México acuñó el concepto que me parece adecuado epistemes institucionales y eso creo que es una realidad las instituciones desde luego las educativas pero todas en general tienen un episteme que las regula y ese episteme regula el comportamiento jerarquiza fija pautas valora de alguna manera el comportamiento adecuado de la persona por lo tanto podríamos decir que las instituciones de alguna manera hay como teorías del conocimiento encarnadas cristalizadas por lo tanto cuando nosotros planteamos el problema del episteme nos estamos planteando la necesidad del individuo sea en el ámbito de la vida cotidiana sea en el ámbito del trabajo sea en cualquiera de los ámbitos en el que él cumple un rol o una función la necesidad de distinguir entre esas funciones que cumple esos roles que cumple y la persona que cumple esos roles en esta acepción estoy yo tomando por lo tanto el concepto de episteme implica por lo tanto un distanciamiento de cada uno de ustedes respecto de lo que hace en la sociedad porque de otro modo el ser humano es rápidamente atrapado por una lógica la lógica que le impone a su propia subjetividad la lógica de la función que cumple soy tal cosa más esta otra más esta otra y en definitiva la persona termina siendo una sumatoria de roles y de funciones para olvidarse de sí mismo y por lo tanto todo aquello que es estrictamente hablando lo humano eso irrebasable de la que hablaba Lyotard no tiene presencia y esto es importante señalarlo porque en la medida en que los seres humanos se subordinan a los roles que cumplen a las funciones que cumplen terminan siendo instrumentos de esos mismos roles o de esas mismas funciones y en el plano psicológico y valórico eso tiene grandes implicaciones es una no la única pero una importante razón de la subordinación de la pasividad a veces de la pérdida de sentido del no se puede del ni modo que es parte de una lógica una lógica que es inherente a la sociedad la lógica que se expresa en las funciones que el hombre cumple en la sociedad y esa lógica siempre ha sido desde que está organizada la sociedad humana la lógica del poder el poder es eso el poder es ubicar a la gente en funciones dentro de un conjunto de roles que tienen relaciones entre sí diferentes relaciones generalmente jerárquicas o complementarias y es eso lo que en otros términos llamaríamos orden por lo tanto en la medida en que nos sometemos a esas funciones la individualidad la subjetividad de cada quien termina siendo dominada por esa lógica del poder orden que se impone a través de las funciones por lo tanto desde esta perspectiva la episteme es ese distanciamiento es un distanciamiento que supone una postura racional una postura deliberada no es producto de un acto cualquiera no es producto de una ocurrencia ni menos sino de una inspiración supone postura supone colocarse supone entender qué es lo que me determina y eso es una de las entusias fundamentales en la sociedad moderna ¿por qué en la sociedad moderna? porque uno de los rasgos de la sociedad moderna es precisamente la imposición de una red compleja de funciones que todos los días tenemos de alguna manera que cumplir y que terminan por transformarse en dimensiones de uno mismo la literatura desde hace muchos decenios que viene denunciando esto hay autores muy conocidos por ustedes que de alguna manera tuvieron la premonición de que esto estaba por ocurrir cada vez de manera más fuerte bien muy buenos días para todos ha correspondido a la voz femenina de Pimpinela ahora el turno de conversar con ustedes bien dice Hugo Semelman que la episteme es esa forma como construimos una relación con la realidad en primer lugar para comprender para identificar y reconocer cuáles son las condicionantes de la acción de los sujetos pero también para desmarcarnos de esa función para desmarcarnos en esa relación en lo que él denominaría el distanciamiento de la función o del rol que como lo hemos podido comentar en este primer momento de la conferencia pues están socialmente instituidas por esa razón la primera categoría que hemos trabajado con Alfonso en esta conferencia es justamente las epistemes institucionales las que están establecidas socialmente y que brindan de alguna manera pues un marco regulatorio para la actuación de los sujetos en los contextos sociales y para el caso nuestro pues en los contextos también pues relacionados con la educación es precisamente a partir de ello que hemos querido presentar también en esta segunda parte un análisis acerca de cuáles son en qué han consistido a lo largo pues del desarrollo de la historia de la educación de la niñez particularmente en Colombia los roles de los educadores infantiles como hoy los llamamos esa sería digamos una primera parte la segunda parte es mirar desde esta perspectiva funcionalista también de la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE cuáles serían entonces también las recomendaciones que sabemos que son más imposiciones que buenas intenciones para que el Estado colombiano apriete las tuercas también a los maestros y a los agentes educativos que participan en la educación inicial y atención integral a la primera infancia y en un tercer análisis con una fuente empírica queremos compartirles algunas pues digamos una discusión que hemos venido construyendo acerca también de los roles que se configuran a partir de las demandas de las familias sobre los educadores infantiles esto para aterrizar un poco la conceptualización inicial en lo que corresponde a la temática del evento y que pues esperamos que sea del gusto pues también de los maestros en formación y de los colegas que están liderando también esos procesos formativos bien para la primera de las tres partes que voy a presentar hemos acudido a lo que llamaríamos una historiografía oficial de la educación de la niñez en Colombia a partir del documento XX del Ministerio de Educación Nacional donde se trazan fundamentalmente tres momentos para digamos hablar desde allí de cuáles han sido los roles de lo que hoy llamamos insisto los educadores infantiles para ese primer momento que va de la colonia hasta comienzos del siglo XX hemos podido pues reconocer allí pues una función abiertamente asistencial que se brindaba a través de los hospicios y de los asilos y en esta medida pues el trabajo que se brindaba en estos sitios de acogida pues está orientada hacia el cuidado la protección necesaria para la supervivencia y bienestar de una niñez digamos expuesta socialmente pues por las transformaciones también que las familias tenían en ese momento esto se traduce fundamentalmente en protección en alimentación y en salud que se brindaba pues en los hospicios y en los asilos en este primer momento y desde allí hemos identificado pues en un ejercicio hermenéutico que el rol del educador infantil para este primer momento es el de cuidador protector y vigilante es decir eso era como lo que socialmente se establecía para ese momento que debían hacer los educadores infantiles en un segundo momento que corresponde fundamentalmente a la segunda mitad del siglo XX esa función asistencial pues se ve trasladada a una función mucho más educadora en una perspectiva muy clara y creo que en eso hemos sido bastante críticos frente a la manera como se entiende la educación de los niños como una preparación de ellos para la incorporación en las dinámicas y en las lógicas de la vida escolar y también pues en ese aprestamiento que se debe se consideraba se debía dar para la incursión de los niños en la educación primaria esto se traducía fundamentalmente en la enseñanza de los primeros saberes escolares en esos procesos lectoescritores y en la algoritmación aritmética esto se esto se desarrollaba fundamentalmente en los jardines infantiles y en los centros de educación preescolar en donde la función entonces del educador infantil era la de enseñar la función era fundamentalmente del enseñante ya para el tercer y último momento que nos trae pues al tiempo presente desde la década de los años 90 hasta la fecha como una respuesta del Estado colombiano a la confluencia de esa dinámica internacional y regional que se dio pues en el desarrollo del enfoque de derechos efectivamente pues se consolida una política para la primera infancia basada en este enfoque que acabo de mencionar en donde hay una mixtura en la función la función de atención y la función educativa que se conjugan digamos para darle cuerpo a lo que llamamos como la atención integral y la educación inicial esta política como es ampliamente conocido se implementa fundamentalmente en tres modalidades que son la institucional la familiar y la comunitaria esta última pues en una manera de entenderlo comunitario bastante distante digamos de lo que el profesor Alfonso trabaja desde la educación popular aquí la entendemos es fundamentalmente como los centros hogares comunitarios del del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en estos espacios institucional familiar y comunitaria el rol atribuido por la política al educador infantil es el de formador y potenciador de los procesos de desarrollo integral en el niño bien por esa razón pues quisiéramos acudir justamente a la política para decir que el MENA ha planteado que la educación inicial busca potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en que viven favoreciendo interacciones que se generen en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado esta cita nos pareció bastante interesante de revisar y de comentar porque encontramos algo bastante curioso en ella y es que está la ausencia del sujeto de la acción se habla de la educación inicial y de los niños pero no aparece en ella digamos marcado la función atribuida a un sujeto concreto al que podemos llamar educador infantil y esto lo hemos encontrado en muchos de los documentos la ausencia del sujeto por esa razón el cierre de la conferencia intenta justamente el retorno del sujeto en estas discusiones en donde lo vemos pues francamente desvanecido bien en estas tres momentos del desarrollo de la educación de la niñez pues hemos encontrado lo que podríamos denominar como las transformaciones en los roles asignados socialmente o atribuidos por la política a los educadores infantiles para este último momento además de ello pues se reconocen como actores de los procesos educativos tanto a maestras como a maestros y a otros actores a los que llaman agentes educativos entre ellos están las madres comunitarias la familia y los cuidadores en cualquier caso cuando hicimos la revisión del texto encontrábamos por ejemplo que la alusión directa textual al rol ocurría en términos del adulto siempre aparecía rol del adulto y ese adulto pues entendemos que son justamente esos actores que estamos mencionando nos resulta bastante inquietante encontrar en este análisis que los actores educativos se les considera portadores de saber pedagógico en una afirmación bastante genérica y homogénea entendiendo pues por pedagogía un saber práctico que también es resultado de la reflexión sobre el quehacer pedagógico y esta pues puede ser una apreciación plausible pero nos inquieta o nos parece problemático que no se diferencie el carácter de esa reflexión y del saber pedagógico entre maestros que han tenido una formación inicial y los demás agentes que efectivamente pues no han no la han tenido es decir allá hay un atributo bastante particular de la política frente a lo que sería portar un saber pedagógico y aún más tener la capacidad y la posibilidad de producir saber pedagógico a través de los procesos reflexivos y reflexionados sobre la práctica si bien es cierto que estos planteamientos del MEN sobre los que pueden ser cuestionados en algunos aspectos en términos generales hemos juzgado pues que tienen una mirada progresista respecto a las consideraciones y planteamientos que a continuación vamos a presentar contenidos en la más reciente revisión de políticas educativas en Colombia practicada por la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE cuya traducción a la lengua castellana hecha por el ministerio data del primer semestre del año 2016 en este documento nosotros encontramos pues una serie de recomendaciones que si bien no se remiten de manera directa al rol del educador infantil en el capítulo 2 que es donde se dedica fundamentalmente a evaluar la manera como se implementa la educación inicial y la atención integral a la primera infancia en Colombia pues hemos hecho un ejercicio de leer entre líneas que dice la OCDE acerca de lo que el Estado colombiano considera que debe ser la función social y el rol social de los educadores infantiles y justamente por eso es que consideramos que la política con todo y las distancias y las críticas que podamos hacer en comparación con lo que la OCDE está señalando pues es progresista eso es digamos una primera idea que queremos dejar allí pues en claro en este documento que estoy mencionando de la OCDE pues grosso modo para cada capítulo que corresponde con un nivel educativo el capítulo dos insisto es el de la famosa educación inicial y atención integral a la primera infancia cuya sigla es AIP presenta pues un diagnóstico del sistema educativo en ese nivel de la escolaridad y también brinda el conjunto de recomendaciones que el gobierno nacional debe incorporar para lograr la adición del país a esta organización en este capítulo la OCDE por ejemplo señala como problemática que en Colombia coexistan actores educativos que los denomina a unos agentes educativos como en efecto la política lo menciona y otros a los que denomina docentes de preescolar esto para la OCDE es bastante problemático porque en la implementación de la política hay docentes de preescolar y agentes educativos le parece para la OCDE pues todavía más complejo que haya una diferencia significativa en salarios beneficios y fundamentalmente en el estatus entre los diferentes prestadores de la atención infantil porque fundamentalmente este estudio está comparando el sistema educativo colombiano con un patrón de medida que son las buenas prácticas de los países miembros de la OCDE y en esa referente internacional efectivamente esto no ocurre en esos países es decir no hay agentes educativos y docentes de preescolar sino que fundamentalmente todos ellos se asimilan en lo que llama la OCDE la profesión convencional de la docencia en preescolar y los llama de una manera pues bastante digamos precisa como fuerza laboral esa es la manera como los menciona este organismo por eso y frente a esa problemática la OCDE lo que está recomendando fundamentalmente es mejorar las competencias y los estándares profesionales de docentes y los agentes para garantizar la calidad del sistema es decir el estatus y la calidad de la fuerza laboral debería ser exactamente la de los profesionales de la educación que ejercen fundamentalmente labores de docencia preescolar bien y nosotros decimos pues en nuestro comentario crítico pues que desde allí la relación que se establece si hablamos de que los educadores somos fuerza laboral de una docencia preescolar pues la relación con el estado y con las entidades centros de desarrollo infantil de naturaleza privada es de empleado empleador esa sería la relación y el rol del educador infantil en esta segunda digamos mirada es la de la fuerza laboral encaminada a la docencia preescolar y esto nos parece bastante digamos problemático porque es una recomendación que la OCDE está haciendo al estado colombiano para transformar también la forma como se atribuye la función social y el rol de los educadores infantiles hay otra alusión importante que queremos compartir y que encontramos en este documento y es justamente lo que la OCDE considera que debe impactar orientar la formación inicial de los educadores infantiles nos parece importante también pues mencionarla porque tiene que ver también con el futuro rol de los maestros en formación cuando estén en ejercicio la OCDE fundamentalmente está recomendando que la formación inicial de los educadores infantiles promueva la realización de prácticas pedagógicas eficaces a fin de garantizar que todo el personal o como lo llama la fuerza laboral sea capaz de hacer frente a las necesidades de los niños pequeños y garantizar la preparación para la escolarización en tal sentido la capacitación inicial y aquí hace una alusión directa a lo que nosotros llamamos la práctica docente que es justamente lo que convoca este encuentro de prácticas es que esa capacitación inicial deba ser de tipo práctico e incluir pasantías supervisadas y eso nos parece también bastante problemático cuando lo encontramos en el informe todo esto insistimos son formas como la OCDE menciona lo que Colombia no tiene en comparación con unas características que están fijadas en la por esta organización para sus países miembros es la comparación de lo que sucede en nuestro país con las mejores prácticas de los países miembros de la OCDE A continuación y voy a hacer en esto pues bastante rápida la OCDE también hace alguna alusión a la forma como el personal de la AIP debe relacionarse con las familias y esto me parece importante porque parte de la pregunta de la conferencia que organizamos era en qué consiste esa mediación entre las familias y los educadores infantiles y allí fundamentalmente lo que encontramos es que para la OCDE el personal de la AIP debe ser capaz de utilizar herramientas prácticas y materiales que les permitan trabajar de manera eficaz con las familias no hace una alusión a que los educadores infantiles produzcan esas herramientas o esos materiales sino fundamentalmente que sean capaces de utilizarlos entonces allí hay una podemos de allí derivar pues un rol bastante instrumental para los educadores infantiles y también hay otra alusión en donde la mediación consistiría en asesorar a los padres de familia acerca de las actividades cotidianas que ellos podrían utilizar con los niños para potenciar su desarrollo y hacer que el niño progrese en esa perspectiva que la OCDE marca que ya la hemos esbozado efectivamente desde formar y preparar a los niños para la incorporación a la vida escolar y fundamentalmente pues a la educación básica primaria el siguiente comentario simplemente para mencionar que la OCDE está recomendando al estado colombiano cosa que saben los maestros en formación de esta licenciatura en los seminarios de currículo que trabajamos la recomendación de que Colombia defina de una buena vez cuáles son las expectativas de aprendizaje claras públicas en la formación de la niñez colombiana esto pues remite efectivamente a contar con un currículo único nacional en el que los educadores infantiles tendrían entonces un rol derivado de ello como administradores del currículo es tomar los contenidos que se han de impartir y pues dar pues rienda a ellos y esa es la razón por la cual entendemos que desde finales del 2015 pues el Ministerio de Educación Nacional hace un esfuerzo bastante ágil y bastante digamos juicioso frente a las recomendaciones de la OCDE por establecer los derechos básicos de aprendizaje para el nivel educativo de transición los cuales pues ya están disponibles no solamente como contenidos temáticos dentro del currículo único nacional para este nivel educativo sino también digamos como vinculados con lo que se denominan las evidencias de aprendizaje que efectivamente pues provienen de esta mirada tecnocrática norteamericana de la de las evidencias la educación basada en evidencias que puedan ser evaluadas en ese sentido el rol del educador infantil también sería el de corroborar comprobar la forma como los niños están alcanzando esos niveles de aprendizaje esperados a través de las evidencias que brindan las evaluaciones digamos de los aprendizajes en el aula y también pues las evaluaciones estandarizadas que seguramente van a tener transformaciones en el en el corto tiempo todo esto pues para decir que este es un marco regulatorio que también establece funciones y roles sociales para los educadores infantiles en lo que respecta a la educación inicial y por último en esta parte pues queremos compartirles la forma como hemos entendido el rol del educador infantil desde las demandas de las familias la fuente de estas afirmaciones es fundamentalmente empírica y tiene que ver con la forma como los maestros en formación de las licenciaturas pueden dar cuenta de esa relación con las familias en donde efectivamente toda la presión social que las familias reciben frente a la formación de sus niños nos lleva a pensar en la educación como capital humano en esa compleja relación que Michael Apple este pedagogo crítico gran teórico de los estudios curriculares desde una perspectiva poscrítica entiende que está entre el capital financiero y el capital cultural que es fundamentalmente lo que podemos derivar de la postura de Apple que las familias invierten capital financiero en la formación en capital humano de los niños para que los niños obtengan un capital cultural y ese capital cultural a su vez se debe reconvertir para que en algún momento se produzca el retorno del capital financiero invertido y en esta dinámica compleja efectivamente las familias se vuelven clientes del sistema clientes de los centros de desarrollo infantil y los niños se convertirían por supuesto en consumidores de cultura y en esa perspectiva pues queremos compartir esa mirada crítica que hace Bustelo en la categoría de capitalismo infantil en la que el niño se vuelve efectivamente un consumidor el conocimiento es una mercancía y las familias son clientes y así es como ocurre digamos en esta tercera perspectiva esa relación entre las familias como clientes y los educadores en un rol que nosotros pues hemos asociado con la fuerza laboral encaminada en apariencia a la formación integral pero que en realidad de acuerdo con la fuente empírica se restringe a la dimensión cognitiva que es la dimensión que se digamos se le da mayor preponderancia en el capitalismo infantil esta dimensión cognitiva con un retorno a nuestro juicio a las labores que el educador infantil debe hacer al aprestamiento para la vida escolar y para el acceso al nivel educativo de básica primaria entonces aquí lo que queremos plantear para cerrar es la tensión entre lo que la política hasta ahora prescribe como función y rol social para los educadores infantiles y de otra parte lo que las familias en esta lógica de la educación como capital humano demandan de ellos como también lo que la OCDE está pues diciéndole al oído al Estado colombiano que debería hacer en la reforma a las políticas educativas de este nivel de escolaridad bueno hecha esta como caracterización de las como las expectativas y condicionamientos institucionales con respecto al rol de las educadoras y educadores infantiles en las que en una desde un lugar especialmente las políticas públicas y especialmente pues el énfasis que presentaba Yolanda es en en lo que viene con las parámetros que la OCDE empieza a imponer veíamos leíamos que en los países en varios países suramericanos Brasil Argentina Perú empiezan a utilizarse categorías similares a lo de derechos básicos de aprendizaje palabras más palabras menos y especialmente la como la imposición de esta racionalidad podríamos decir empresarial para pensar lo educativo en el documento de la OCDE no se utiliza casi la categoría maestros maestros sino recurso humano cuando está en lo de infantil el personal todo en esta en esta matriz que reduciría la educación en cualquiera de sus niveles a un servicio que presta el estado pues que debe hacerlo con eficiencia y eficacia y allí ni niños ni profesores son vistos como sujetos sino unos como podríamos decir en buena medida clientes y los otros mediadores de ese servicio hecha estas consideraciones queremos volver un poco a los planteamientos iniciales de pensar ¿qué pasó? Siguiente es un poco de ver si incluso podríamos mirar otras condicionamientos institucionales es decir las mismas los mismos centros de desarrollo infantil los mismos clásicos jardines infantiles de los barrios en los diferentes sectores sociales también tienen su propia epistema institucional que tal vez pesa incluso en el cuerpo de cada una y cada uno de nosotros desde nuestra experiencia ya las generaciones que hoy ven los más viejitos como yo no sé si tuvimos la desfortuna o la fortuna de no pasar por algo que se llamara preescolar o algo así entonces nuestro preescolar era la calle por ahí en el piso jugando bolitas y la vuelta a Colombia entonces pero entonces creo oyendo también yo tuve el privilegio de oír el panel de ayer de la mañana de las profesoras Adriana Olga o Mayra donde precisamente nos presentaban esos diferentes escenarios sociales culturales donde las cosas también ocurren de una manera determinada entonces yo creo como lo supongo que pasa en varios de los programas de formación que un buen ejercicio que tendría que estar en la formación de nosotros como educadores educadores es hacer casi ese psicosocioanálisis de cómo en nosotros han marcado todas esas diferentes epistemias institucionales o sea familia instituciones escolares por las que hemos pasado políticas públicas y en buena medida hacer esa reflexión sobre en qué medida las representaciones que tenemos lo decía estoy parafaseando lo de ayer de niño de niña educar a las niñas a los niños pues están ahí condicionados sin embargo como lo veíamos en la intervención de Semelman hoy algunos bueno algunos autores contemporáneos reivindican un poco esa vuelta al sujeto es decir esa recuperación de reconocernos los individuos los colectivos como sujetos qué quiere decir eso o sea no es la ni la idea empírica de decir ah cualquiera es sujeto sino estamos vamos a ver un poco qué implica construirse como sujeto ni tampoco que la cual compartimos si respetamos que es otra perspectiva que es la idea de los sujetos de derechos o sea que en la perspectiva de los derechos pues todos somos sujetos con los derechos inalienables aquí la categoría sujeto tiene que ver un poco con esa capacidad que tenemos de colocarnos frente a estos condicionamientos institucionales frente a las circunstancias y la capacidad de transformarlas proceso a través del cual nosotras y nosotros mismos vamos constituyéndonos como sujetos y entonces acá pues varios autores comparten un poco como en las sociedades modernas y contemporáneas hay esa tensión permanente en nuestra constitución y en nuestra formación entre lo regulado lo institucional en lo que hemos hecho énfasis hasta ahora con la presentación de Yolanda y también con las promesas de la emancipación las posibilidades de transformación obviamente cuando estamos acudiendo a la categoría sujeto no es esa pues que precisamente desde la filosofía contemporánea se ha criticado el sujeto moderno entendido pues como un sujeto totalmente autónomo ajeno a esos condicionamientos unánimo sino estamos en una perspectiva del sujeto que se va construyendo históricamente como voluntad de poder que se sabe condicionado más no determinado y por eso vemos la categoría de sujeto más en una perspectiva procesual o sea nadie puede decir ya estudié o leí a CEMEL me hice sujeto o participé del paro de la pedagógica ya soy sujeto ya no sino es una tensión permanente porque en cada uno y cada uno de nosotros está eso en que lo que somos es lo que han hecho de los otros con nosotros y lo seguimos reproduciendo como profesores pero también lo que podemos hacer nosotros con eso que han hecho de nosotros y transformarlo y ahí confluyen diferentes ideas entre las que destacamos algunos pensadores como Castoriadis como Turein y como Semelman entonces para Castoriadis la 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 subjetividad y los sujetos sería uno de los elementos constitutivos pues de la vida social y solamente hay allí sujeto subjetividad cuando hay esa posibilidad de volver reflexivas esas condicionantes y de incorporar en la acción colectiva esa voluntad de construirnos y especialmente desde esa imaginación creadora recuerden para Castoriadis pues la realidad es una construcción precisamente significativa donde las instituciones en buena medida están expresando esas significaciones pero que también hay una tensión permanente entre esas instituciones ya consolidadas y esas representaciones que se asumen como naturales y la posibilidad siempre de que emerjan imaginarios nos llama instituyentes radicales que nos permitan decir uy las cosas pueden ser de otra manera por qué no lo hacemos así por qué no lo hacemos allá entonces hay esa tensión siempre que nos permite tanto construir realidad como construirnos a nosotros turin que es un sociólogo francés estudioso de los movimientos sociales ha privilegiado la idea de sujeto como la de actor social es decir para él es actor o un poquito lo que nosotros de lenguajes hablamos agencia tener capacidad de agencia es cuando individuos colectivos tienen la posibilidad de decidir los rumbos de su propia existencia e incidir sobre los otros cuando construye poder y para él el espacio privilegiado es precisamente los movimientos sociales la acción colectiva o sea para él durante la mayor parte de sus obras era donde uno se hace sujeto en los movimientos sociales pero en las obras más recientes se encuentra uno que no siempre los movimientos sociales pueden ser generadores de nuevas miradas nuevas subjetividades para nosotros por ejemplo es grato con todas las implicaciones que tiene y otras cuando estudiantes estudiantes en esta coyuntura también profesores pero nos movilizamos en torno a una cosa que consideramos injusta esos momentos por ejemplo previos a una movilización aquí en la pedagógica les contamos a los otros colegas son momentos de mucha efervescencia creación de estar sobre los carteles diciendo bueno cuál consigna entonces por ejemplo esta que salió muy bonita de si cuál es la que finalmente ser pilo no paga si lo público se acaba entonces eso es un acto de creación muy potente porque no es que estemos en contra per se de que haya políticas que estimulen sino que si esas políticas son las que absorben todos los recursos en detrimento de la universidad pública pues ahí si está grave ayer se aprobó antier el presupuesto nacional y para educación superior el 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 800 mil millones de pesos van para el ICTEX que básicamente ustedes saben se ha convertido en un banco un poco en el modelo chileno y 100 mil millones para el conjunto de universidades públicas entonces miren esa desproporción bueno entonces eso forma parte de eso de colocar entonces para nosotros la acción colectiva es un escenario muy clave es decir pero la acción colectiva pues la podemos entender en diferentes contextos yo me imagino ayer en los talleres esos momentos en que se está produciendo colectivamente son momentos instituyentes bien claves pero él también dice miren pero hay situaciones hay veces donde la dignidad humana se pone de presente no necesariamente en acciones colectivas recuerden este famoso profesor Moncayo el profesor cuyo hijo había sido secuestrado por las FARC y que él no formó un gran momento sociales pero él estuvo allí presente vino incluso a estas universidades e incluso muchas veces hay esos actos valerosos de esos jefes que circulan por ahí en los whatsapp y todo de personas que frente a situaciones adversas son capaces de entonces solo es para decir que esa posibilidad de hacernos sujetos es múltiple y precisamente Semelman que lo veíamos para acá y un poco en homenaje que hace tres años se murió por estas fechas él expresaba como lo plantean tan otros autores que así como el poder y la institucionalidad se expresa en varias dimensiones y escalas porque lo más fácil es decir ah el imperialismo ah la OCDE miren el gobierno pero es más difícil reconocer ese poder incorporado en las instituciones en la cotidianidad entonces así mismo para él la posibilidad de constituirnos como sujetos como sujetas pasa por esas diferentes escalas no solamente como ayer me lo hacía recordar Yolanda por estos movimientos espectaculares escatológicos la gran marcha sino también y especialmente en la construcción cotidiana en cada lugar donde estamos en las interacciones y en el caso de los que somos y nos estamos formando como profesores esa como educadores infantiles en este caso esa construcción como sujetos es permanente pero es una construcción que sólo es posible si reconocemos que los otros con los que nos relacionamos también son sujetos en construcción y por tanto es en esas interacciones en esa posibilidad de conversar y de reconocer qué tanto hay en nosotros de ese poder incorporado pero también el de conversar y construir con otros qué otras posibilidades de construir otras formas de relacionarnos otras formas de pensar el futuro de la sociedad y de actuar en consecuencia nos hacemos como humanos pero bueno y eso ya para en concreto los educadores qué podemos decir entonces claro decíamos bueno un poco respetuosamente y además valorando por el trabajo que se ha realizado en estos dos días tuvimos el privilegio bueno ayer yo de oír este panel y hoy ahora al llegar las conclusiones de los talleres que ahí hay una producción de reflexión de pensamiento que ojalá pueda a su vez por esas relatorías que se leyeron tematizarse categorizarse mirar allí también cómo porque varias de las cosas que vamos a compartir ya ustedes las chicas los chicos en el ejercicio que hicieron pues han llegado a esa conclusión por ejemplo de formarnos como sujetos la idea de formarnos críticos autónomos yo tenía una discusión con unas incluso chicas porque eran muy jóvenes funcionarias del ministerio cuando se estaban compartiendo los derechos básicos de aprendizaje en ciencias sociales y es que ella decía no es que ustedes hay los de sociales mucha carreta que volver críticos a los chicos que no que comprometidos no queremos son evidencias de aprendizaje entonces se está volviendo como lo decía Yolanda otra vez a esa vieja joven los mayores que nos tocó formarnos en tecnología educativa en diseño instruccional entonces se dice no solamente va a ser válido es ese verificable demostrable o sea que el niño localizó tres capitales en un mapa de Colombia eso es entonces reivindicar esta perspectiva del sujeto y subjetividad es reconocer que somos sujetos constituidos por diferentes dimensiones y que no solamente somos unas personas llamadas a desempeñar unos roles pues que están ahí no podemos ser ajenos a ellos o sea no es lo uno o lo otro porque están ahí pero es desbordar incluso ayer pensamos que palabra colocar desbordar los roles ir más allá a constituir entonces por una parte lo primero tiene que ver como con con algo que hemos venido trabajando recientemente con Yolanda que ella en sus cursos de lo curricular no sé si tú quieres referirte a eso bueno si está esto que vamos a compartirles efectivamente proviene de las reflexiones que estamos haciendo frente al currículo es decir qué es eso del currículo y cómo desde allí se marcan efectivamente funciones y roles sociales efectivamente consideramos que un sujeto se constituye de esta manera cuando puede efectivamente participar en lo que llamamos la producción curricular cotidiana ya lo decía el profesor Alfonso hace un momento pensamos que las transformaciones siempre son a gran escala o porque el decreto nos dice lo que tenemos que hacer ahora para transformar o mejorar las prácticas educativas pero lo que hemos venido reconociendo es que efectivamente los maestros y no hay ninguna excepción para los educadores infantiles pueden hacer producción curricular cotidiana en esta medida lo que reconocemos es que el currículo puede ser o una representación que los grupos hegemónicos hacen para que se digamos se reifique en forma de conocimiento y ese conocimiento entonces se vuelve fundamentalmente saber a impartir a enseñar en esta perspectiva crítica que estamos sosteniendo pero también el currículo puede entenderse como práctica de significación ¿qué significa eso? que efectivamente el sujeto en ese proceso de producción de significado y sentido puede construir sus propias interpretaciones sobre el mundo es decir no necesitaríamos que nadie nos represente el mundo sino que efectivamente en esa constitución de sujeto estos podrían efectivamente participar en esas prácticas de significación y en ello lo que vamos a decir es que esa producción no se hace ajena a lo que los proyectos conservadores llaman el cerrar el proceso de significación es decir fíjense que en estas tensiones que hemos compartido en la mañana de hoy lo que está de presente es el esfuerzo que hacen esos proyectos conservaduristas por cerrar las significaciones es decir por decirnos cómo es el mundo cómo son las cosas y cuál es el orden establecido y en asocio con ello pues cuál es el rol del educador y es efectivamente mediar para que esa representación hegemónica sea instalada en los sujetos pues como una verdad frente a esa tensión pues está el otro polo y es que efectivamente así como hay una tendencia a cerrar la significación pues también hay otra tendencia que autores como Tadeu da Silva reconocen fundamentalmente cómo esa resistencia a cerrar la significación es decir todo lo contrario y es cómo diseminar los significados cómo producir entonces desde allí pues otras maneras de ver y de relacionarnos con la realidad en palabras de Semelman sería fundamentalmente cómo tener una postura epistémica distinta a la episteme institucional y desde allí pues consideramos que la lo que llamamos la creación curricular cotidiana pues fundamentalmente nos remite a un proceso que desde la mirada de Certeau que es un historiador de la escuela es un historiador de la escuela francesa efectivamente llama como procesos tácticos es decir no desconocemos que hay marcos reguladores en las políticas en las demandas sociales pero el maestro efectivamente puede hacer producción curricular cotidiana en el orden de lo táctico es decir cómo puede efectivamente generar estos procesos de significación y ya en el orden de lo estratégico lo que diríamos es que esta producción curricular va a tener un mayor impacto en la medida en que deja de ser prácticas insulares como también cuando el sujeto no es individual sino donde hay procesos de nucleamiento y procesos de colectivización por eso ya no hablaríamos del educador infantil sino de los educadores infantiles es decir del profesorado como un sujeto colectivo en donde se aunan esfuerzos para trascender pues en una esfera mucho más estratégica que táctica afirmando de una parte pues la autonomía epistemológica y profesional de los educadores y también las posibilidades de ampliación de nuevas visiones de futuro en esta mirada de lo dándose es decir de que las condicionamientos existen pero que la realidad no está dada marcada y determinada sino fundamentalmente es una realidad que está dándose en los espacios en los planos espaciotemporales y en ese tránsito porque un poquito en otros términos lo que nos plantea la profesora Yolanda es decir bueno generalmente cuáles son las actitudes que uno puede tener frente a estas políticas oficiales entonces uno puede ser inicialmente decir bueno está la actitud lo decimos en palabras de Jesús Ibañez entonces muchas veces frente a estas imposiciones del poder hegemónico la actitud más cómoda es sí sí bueno obedezco para no tener problemas yo lo hago ahí juiciosito la otra es sólo la contestataria no 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 la otra es un poco yo llamo la subversión que es como bueno sí pero no que es un poco lo que la gente hace en la práctica bueno pues yo hago pues un poco en parte lo que me piden pero yo también voy poniendo y finalmente este autor dice no ni sí ni no es cuando ya también pasamos un poco de las resistencias podríamos decir a las reexistencias a las alternativas y es decir también como evidentemente pasa ya en sus prácticas atrevámonos hacer otras cosas de otra manera orientadas por otros sentidos y ahí puede servir un poco el seguir porque no es que estamos inaugurando eso pues ese diálogo con otras pedagogías otras perspectivas pedagógicas podríamos llamar críticas transformadoras una de ellas pues en la que yo me escribo como tradición es la educación popular pero hoy como lo veíamos en el panel de ayer pues hay otras perspectivas de la educación intercultural educación propia las pedagogías de la tierra de la tierra las pedagogías rebeldes insumisas de los zapatistas es decir mirar qué de esas perspectivas pueden también potenciar esta idea de constituirnos como unos sujetos educativos y entonces eso implica que básicamente con eso terminamos un punteo como algunos criterios algunas ideas que ahí se señalan muchas de ellas ya están ustedes poniéndolas en práctica y otras de pronto nos pueden decir eso entonces qué cosas los que estamos en estas perspectivas siempre nos parece clave trabajar entonces siempre reconocer que nuestras prácticas educativas o formativas cuando hacemos desde la universidad siempre son contextualizadas yo estaba muy contento con el panel de ayer porque era decir bueno cuál es el contexto hoy de la educación infantil entonces la persona Mayra ponía los escenarios futuros apoyaba en futurologos decir miren es que ahora lo que vamos a agitar al futuro son administradores de nubes ciberpedagogos y entonces pero seguramente pronto el que estaba el que pensando en la educación del campo allá en la última vereda que dice no yo molesto mucho y lo digo en público porque somos amigos mi amigo Marco Reúl Mejía él insiste por ejemplo siempre en eso dice no es que se viene la quinta revolución industrial ya la robótica domina y entonces uno dice no pero si yo estoy hablando de unos maestros del Cauca allá en el último rincón que no ha llegado ni la primera revolución industrial pues de pronto esa expectativa pues es chévere para los que estamos en estos mundos urbanos y todo pero la otra es entonces lo importante ahí es más que dar contenidos preestablecidos del contexto es estar siempre reconociendo qué de esas ideas que llegan de muchos lados están presentes en el contexto pero también reconocer que en los contextos hay singularidades que no han sido previstas entonces es muy clave eso no porque uno también en la profesión docente tiende a caer en inercias ya sea porque me identifiqué con tal autor y entonces uno lo sigue repitiendo y es cada contexto que es pertinente que hay que mirar igual esta insistencia que no vamos a mirar porque es esta actitud crítica es estar no solamente en crítica como fue el énfasis un poquito de nuestra charla con las políticas con los epistemes institucionalizados sino también en crítica con nosotros mismos ¿por qué? porque nosotros también somos portadores en nuestros cuerpos de muchas de esas cosas que verbalmente tomamos distancia pero que en la práctica cotidiana reproducimos y esta idea que ahí lo colocamos en esta categoría tradicional de nuestro discurso emancipadora pero también podríamos decir esperanzadora la idea de que los educadores ahí caemos en la desesperanza no se pudo hacer nada ni modo pues ya no porque muchas veces compro una charla con sus estudiantes de que en la universidad era muy crítico y dicen no, me tocó en un colegio donde no no puedo hacer nada ya el tercer año está todo decaído y yo conocí a varios estudiantes de que después ya no se los encuentras diez años y son los profesores súper tradicionales que además reniegan dicen no eso de que yo quería cambiar el mundo cuando eras universitario eso ya no vale la pena entonces creemos que eso vale la pena lo otro es como lo señalaba ayer holguita y adriana que fue la última del renglón que no está ahí es nosotros como educadores y educadores no debemos limitar nuestro campo de acción solamente a lo que pasa allí en el aula lo decía Adriana Humayra como lo decía insistía de que no solamente el silabeo sino que especialmente cuando se están en estos contextos populares campesinos indígenas la escuela está en todo lado pero allí más atravesada por muchos procesos a los cuales no somos ajenos no podemos ser ajenos sus problemáticas es por ejemplo un evento como este muy interesante en medio de una condición de movilización se logró porque logramos conseguir que los estudiantes también vean que es importante tanto lo uno como lo otro o sea este encuentro esta reflexión colectiva es tan potenciadora como hacer los cartelitos de ser pilo no paga eso entonces es clave eso otro elemento clave en esta tradición crítica es reconocer visibilizar y valorar que lo que ya también se señalaba que los seres humanos niñas, niños, hombres, mujeres otras opciones de género somos diferentes y poseedores de saberes de miradas que necesariamente deben ponerse en diálogo no solamente lo que en el mundo académico se habla de la interdisciplinaridad que ya es un avance poner esas disciplinas ponerlas a conversar sino especialmente poner a conversar esos saberes elaborados disciplinarmente con los saberes populares cotidianos campesinos indígenas tradicionales en lo que de Sousa Santos ha llamado la ecología de saberes este de participativa es obvio ya lo decían incluso aquí en las memorias de los talleres en estas perspectivas no se asumen esos protagonismos individuales sino como decía ya la profe Yolanda ya me empezó tuve que decirle profe Yolanda porque me dice profesor Alfonso la profesora Yolanda pues involucra ya no a la idea individual de ser educador sino siempre una idea siempre colectiva de las y los educadores esta es muy bonita que también la señalaban ayer en el panel y es en últimas como que uno de los elementos muy fuertes de estas políticas no solamente educativas sino económicas culturales que nos están imponiendo es que exacerban lo individual la competencia la competitividad entonces una cosa que hemos aprendido especialmente de los procesos indígenas campesinos es el sentido de lo comunitario entendido no solamente como lo colectivo sino la incorporación cotidiana de valores de formas de trabajo solidarias de como dice por allá un autor italiano que él reivindica la idea de comunitas como frente a la de inmunitas él dice en las sociedades contemporáneas lo que se promueve es la inmunitas que quiere decir la inmunización o sea ustedes saben inmunidad tiene en el uso cotidiano dos acepciones inmunidad diplomática que es que no no me pueden detener pero también en la cuestión de las enfermedades entonces dice en estas sociedades nos vuelven inmunos inmunes a los otros a los dolores de los otros y que uno va en la calle y ve a alguien con problemas entonces uno mira para otro lado en cambio dice no lo que implica la comunidad es untarse compenetrarse que le duelan a uno los dolores ajenos pero también las alegrías y estas propuestas ustedes lo saben también estas son cosas que ustedes mismos han desarrollado pues una educación que afirma identidades que es cuidadosa que es flexible que es reflexiva entonces la reflexividad es clave la idea de volver siempre objeto de reflexión de consideración todo lo que hacemos todo lo que conversamos y nos permite presentar y ya lo decían las chicas y los chicos en las memorias de los talleres estos otros rasgos que para ustedes son muy centrales en la educación infantil la alegría la creatividad la posibilidad de reconocernos también como seres sonrientes entonces aquí lo que estamos nosotros es casi invitando a un diálogo que podamos hacer sobre cómo todo este acumulado que ustedes tienen como educadores educadores infantiles la existencia de estas redes de estos encuentros también pueden abrirse como lo estamos a conversar con otros que no estamos metidos con ustedes en lo mismo pero tenemos preocupaciones construcciones y búsquedas similares muchas gracias agradecemos a los profesores Alfonso Torres Carrillo y a la profesora Yolanda Gómez Mendoza sus aportes a este noveno encuentro interinstitucional de prácticas docentes para la infancia nos han llegado algunas preguntas a nuestro juicio consideramos que muchas de estas preguntas muchas de estas preguntas ya se les ha dado respuesta sin embargo voy a hacer lectura de las preguntas si ustedes consideran intervenir para responder alguna está bien entonces me permito hacer lectura de las preguntas que nos han llegado del público en un país con tanta inequidad e injusticia social ¿cómo se constituye el educador infantil en sujeto social y favorece a sí mismo que los niños y niñas lo sean cuando hay además falta de reconocimiento social por el maestro? primera pregunta segunda pregunta ¿cómo se está educando a los niños y niñas en lo urbano y rural? ¿son guarderías o instituciones de educación? tercera pregunta ¿cómo luchar para que la escuela no se convierta en un sistema meramente económico? cuarta y última pregunta de hecho es una pregunta dirigida a la profesora Yolanda ¿cómo el rol del educador infantil ha influido en los procesos escolares de los sujetos infantes dentro de una sociedad globalizada? estas son las cuatro preguntas no sé si los conferencistas quieren hacer alusión a alguna de ellas yo quisiera tomar para mí la número tres y cuatro la primera es ¿cómo luchar para que la escuela no se convierta en esta mirada empresarial en un modelo de réplica de una empresa? cuando se pregunta por el cómo pues uno lo primero que tiene que hacer en esa perspectiva crítica es distanciarse de respuestas mágicas y de recetas que brinden digamos una respuesta eficaz yo lo que haría pues frente a esta pregunta es problematizar la misma pregunta y es efectivamente en este cuestionamiento que nos hacen está implícita pues digamos una intencionalidad de luchar para que la escuela no sea lo que no queremos que sea es decir que no sea un modelo de réplica empresarial y fundamentalmente yo me remitiría a la manera como entiendo lo que es una escuela en estas miradas críticas a la escuela también caemos en el otro extremo y es ver panópticos y dispositivos en todas las escuelas como si todas las escuelas fuesen eso eso y solo eso y lo que nos encontramos cuando hacemos investigación pedagógica desde una mirada rigurosa y sistemática pero fundamentalmente digamos abierta a dejar que la realidad hable por sí misma es que en la escuela los sujetos no se pliegan dócilmente al poder es decir eso es una a veces es una afirmación que damos por sentada y es que los sujetos ante las regulaciones y ante las imposiciones dócilmente nos pliegamos y lo que encontramos en las escuelas es que son efectivamente campos de disputa de culturas es decir pueda que esté la cultura institucional la cultura oficial allí intentando hacer ese cierre de la significación pero efectivamente los sujetos no se resignan digamos fácilmente a renunciar a algo que es constitutivo del sujeto y es efectivamente la posibilidad de significar de significar el mundo es bastante contradictorio pero además interesante ver como quienes hemos sido por supuesto maestros de base ver como los estudiantes y los niños son digamos sujetos que desbordan creatividad en esta perspectiva que estamos compartiendo es decir lo que diríamos allí es que las escuelas no son efectivamente instituciones cerradas sino que son fundamentalmente campos de disputas culturales y en esa medida pues a mí todavía me sigue pareciendo esperanzador utópico que la escuela sea efectivamente más allá de estas miradas hiper críticas sobre la escuela pues un escenario favorable para la producción de sentido con los niños y con los estudiantes y en el mismo sentido respondería a la cuarta pregunta y es que el rol del educador infantil en ese desmarcarse de la función y del rol pues efectivamente es a mi juicio pues el rol sería el de un mediador cultural ¿qué significa un mediador cultural? no es el que está en medio de sino el que está mediado también por el mundo por el conocimiento y en esa medida acogiéndonos pues a estas miradas esperanzadoras freirianas pues el educador infantil también se educa en ese acto educativo que promueve que está allí pues dinamizando por supuesto por supuesto que esto no está como lo pudimos ver dicho ni prescrito ni declarado en ninguna de las funciones sociales que revisamos y por lo tanto diríamos que el maestro es fundamentalmente educador infantil en esta en este rol en esta desmarcación de rol perdón sería fundamentalmente un creador de pensamiento pedagógico y un creador también de cultura Lo que alguna de las preguntas colocaba como un obstáculo a ser sujetos en las perspectivas críticas es una condición ineludible o sea el punto de partida de las perspectivas críticas no sólo en educación sino en el análisis social es reconocer precisamente que estas sociedades en las que vivimos pues están atravesadas por múltiples injusticias desigualdades inequidades no sólo económicas que eran las que antes mirábamos principalmente sino generacionales de género culturales étnicas y en buena medida ese es el terreno en el que tenemos que enfrentarnos y precisamente todas estas referencias que hacíamos al epistema institucional a los mecanismos que tiene el poder es precisamente para que o esas situaciones de injusticia de inequidad se naturalicen o se invisibilicen y también precisamente en buena medida los esfuerzos de construirnos como sujetas y como sujetos están en esas luchas tanto cotidianas como familiares de colectivos sociales organizados como movimientos sociales en algunas ocasiones precisamente por transformar esas realidades entonces precisamente casi una condición de esta perspectiva es reconocer esas injusticias y dos precisamente reconocer como que un lugar de constituirnos como sujetos es en estas luchas precisamente no solamente para evidenciar denunciar las sino transformarlas y como ya insistíamos transformarlas en diferentes escalas no solamente el movimiento espectacular que si hay y ahí se puede participar sino estas dinámicas que decía Semelman basándose en Gramsci más moleculares más cotidianas o sea realizar este evento que ustedes lleven nueve encuentros ahí sí con todo lo que significa el encontrar conversar construir juntos ahí está como evidenciando la posibilidad de la constitución de los educadores infantiles como un sujeto social que puede ver decir y actuar de una manera diferente a la que se le quiere prescribir desde las diferentes como dinámicas institucionales entonces creo que precisamente allí está esa potencia y finalmente eso reconocer que por lo menos en este momento de consolidación del sistema en el que vivimos pues se ha exacerbado al máximo el reduccionismo de lo humano a lo económico y especialmente a la racionalidad del capitalismo o sea todo la salud la educación el arte pues es visto como una mercancía nosotros como seres humanos no somos reconocidos en todas nuestras dimensiones sino como consumidores compradores y entonces todas estas prácticas alternativas desde la educación y desde otras prácticas sociales pues precisamente lo que hace es también visibilizar de que los seres humanos mujeres y hombres pues somos mucho más que roles académicos o institucionales económicos o institucionales bueno gracias agradecemos entonces a los profesores sus aportes y haberse tomado el tiempo de contestar esas preguntas que se habían formulado les agradecemos mucho esperamos contar más con sus aportes más adelante en este momento ustedes saben que la universidad pedagógica nacional se encuentra por parte de los estudiantes en paro los profesores en asamblea permanente entiendo cierto y pues se hace necesario que comprendamos que el ejercicio que estamos llevando a cabo en este recinto fue resultado de un proceso de negociación con los estudiantes y con los y con los otros estamentos de la universidad para poder realizar el evento ellos acordaron con la mesa organizadora un espacio para comentar para presentarnos que es lo que está pasando eso se ha titulado de la siguiente manera situación actual de la educación superior en Colombia por parte de David Mateus y Caterin Guzmán estudiantes de educación infantil de la universidad pedagógica nacional entonces les damos la bienvenida a nuestros compañeros mientras que llegan la compañera estudiante y el compañero estudiante se me olvidó hacer una propaganda y es que vamos a hacer el 3 y 4 de noviembre un encuentro de educación popular que hemos denominado trayectorias y desafíos de la educación popular a los procesos de construcción de paz entonces ahí a la salida vamos a dejar una serie de plegables para los interesados como un evento como este que ustedes están teniendo y todo lo que queremos hacer lo alternativo por fuera de la lógica empresarial son eventos de entrada y participación libre sin ningún costo económico salvo para los que los organizamos buenos días como ya me presentaron soy David Mateus estudiante de la licenciatura en educación infantil en este primer momento vamos a hacer como un contexto nacional posteriormente del problema de las universidades públicas y finalizaremos explicando cuál es el problema con el programa Ser Pilo Paga que ahí los estudiantes nos estamos aquejando durante las asambleas y en las movilizaciones bueno actualmente Colombia se encuentra en una crisis se respira crisis por todos lados y a esto a qué se refiere a hoy Colombia está importando más productos de los que está exportando en términos generales es que si nosotros tuviéramos una tienda estaríamos comprando más de lo que nosotros estamos vendiendo entonces esto en la economía ha afectado directamente al país a esto les estamos sumando el hecho de que nos encontramos con una deuda externa de 470 mil millones de billones de pesos en términos generales es como si a hoy todos los colombianos debiéramos 10 millones de pesos desde el niño que ahorita está naciendo en cualquier clínica de Bogotá de Cali de Medellín nace debiendo 10 millones de pesos esos niños que tenemos en la práctica deben 10 millones de pesos ahora también se le puede atribuir que hoy Colombia está pagando utiliza casi el 40% de su producto interno bruto para pagar esta deuda y estamos pagando a intereses si ustedes alguna vez han tenido algún familiar cercano que está endeudado con un banco no han visto que él paga y paga y paga y paga intereses y nunca termina esa deuda algo así le está sucediendo a Colombia pagamos 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 pero nunca terminamos esa deuda y ahí se nos está yendo gran parte de los recursos bueno también nos encontramos con un problema que esto no es un secreto para todos los colombianos que es un problema de corrupción muy grande que tenemos en el país de acuerdo a unos análisis y estudios que se han venido realizando se está estipulando que en Colombia anualmente estamos perdiendo 50 billones de pesos en corrupción sabemos el caso de Odebreg Reficar Isagen plata que en Colombia se pierden y nunca pasa nada bueno adicionalmente a eso nos encontramos que Colombia durante estos gobiernos se le da un beneficios tributarios alrededor de 11 billones de pesos a multinacionales entonces dirán ¿qué son esos beneficios tributarios? son que nosotros le perdonamos impuestos a multinacionales para que ellos puedan venir acá o sea les damos como todas las garantías del mundo para que ellos inviertan en nuestro país y allí nos estamos yendo a pérdidas o sea le estamos perdiendo casi 11 billones de pesos 11 billones de pesos que se necesitan en la salud en el agro en la educación en la ciencia que hace poco le recortaron presupuesto y ya más precisamente la educación superior históricamente el estado tiene una deuda histórica de 15.1 billones de pesos entonces creo que hagamos un análisis acá Colombia pierde 50 billones de pesos en corrupción le perdonamos en impuestos alrededor de 11 billones de pesos a multinacionales para que vengan acá al país la deuda histórica para que el país tenga educación de calidad pública democrática y científica es decir para que nosotros tengamos una universidad que no se esté cayendo y que tengamos todas las garantías es más ni siquiera pagar semestre es 15 billones de pesos entonces acá siempre había un argumento y es que en Colombia no hay plata lo mismo le dijeron a los maestros es que en Colombia ya no tenemos plata la plata la hay acá el problema es de voluntad política por parte de los gobiernos que hemos tenido de que no han querido invertir en la educación como se debe pero bueno frente a este problema de financiación de las universidades públicas el presidente Juan Manuel Santos en su primer gobierno y en aquel entonces la ministra de educación Gina Parodi sacan un programa de financiación que es el impuesto al recaudo sobre la equidad el mismo impuesto CRE que pues ya habrán ustedes escuchado con este impuesto buscan recaudar o al menos ayudar a que no fuera tan crítica esa deuda que nosotros teníamos ahora en las universidades públicas ahora sucede que esto es una política demagógica un acto demagógico porque con estos impuestos del CRE las universidades nada más están recogiendo entre el 2013 y el 2015 alrededor de 300 mil y 400 mil millones de pesos para la educación superior tengamos en cuenta que la deuda histórica es de 15 billones de pesos o sea las universidades estaban cayendo y el Estado le brindaba paños de agua tibia para así mantener felices a los estudiantes o a los maestros y que no se dieran tantas las peleas bueno pero acá en Colombia pasa algo curioso y es que con estos gobiernos no hay un mal que no pueda empeorar y acá me quiero enfatizar en esta gráfica que tenemos acá y es que del 2013 al 2015 todos los recursos del CRE iban para las universidades públicas como podemos analizar por cada año las 32 universidades públicas del país residían entre 200 mil o 400 mil millones de pesos para el 2016 que el impuesto CRE logra recaudar casi 669 mil millones de pesos ya sucede que no todo va para las universidades públicas ahora una gran parte que es casi alrededor del 50% 53,6% para ser más exacto se dirige a programas como CERPI lo paga y el siguiente año se va a un 66,9% de los recursos del CRE es decir ahorita el gobierno frente a la crisis presupuestal que tenían las universidades públicas en el país nos estaban ofreciendo migajas y hoy pretende quitárnoslas hoy eso es lo que nos estamos enfrentando y que ha recaído esas crisis en varias universidades acá especialmente la universidad pedagógica nacional y les queremos comentar hoy la universidad tiene que autofinanciarse 50 de cada 100 pesos que necesita para mantenerse prácticamente las universidades públicas están con las uñas buscando recursos para poderse mantener para poder contratar docentes para poder dar unos subsidios y a eso hoy no hemos podido hoy la universidad nada más tiene el 20% de sus profesores de planta y el resto ocasional y catedraico ¿qué quiere decir catedraico ocasional y de planta? que los maestros de planta son aquellos que tienen sus garantías en la universidad contratados tienen vacaciones seguro los ocasionales son aquellos que les pagan cada 6 meses cada 6 meses se vuelven a renovar el contrato y los catedraicos son aquellos que les paga por horas entonces tenemos una planta docente casi del 20% nada más de planta porque no hemos tenido recursos para poder invertir para poder contratar y darles garantías a los maestros y finalizo esta parte aquí enfatizando que nosotros los estudiantes y maestros y trabajadores que hemos salido a las calles no estamos pidiendo que nos regalen nada la educación superior la hemos pagado todos los colombianos por medio de nuestros impuestos es casi curioso que nosotros tengamos que volver a pagar lo que nosotros ya pagamos entonces hay que enfatizar que la universidad nacional la distrital la pedagógica la de Pamplona no solamente le pertenece a sus estudiantes le pertenece a todos los que pagamos por ella es decir a todos los colombianos entonces estos días hemos salido a movilizar no solamente en defensa de la educación el derecho a la educación de nosotros como estudiantes sino de todo un país bueno ahora con este panorama que nos da que nos da mi compañero David Mateus yo vengo a decir dos cosas bueno varias cosas una es que hay dos formas de financiar la educación superior una es a través de financiar a la oferta que son las universidades y la segunda es de financiar a la demanda que son los estudiantes lo que ha venido haciendo el gobierno nacional es desfinanciar a las universidades públicas es decir a la oferta para financiar a la demanda es decir a los estudiantes pero a través de programas como Serpilo Paga este programa de Serpilo Paga tiene muchos digamos muchos contras uno de esos es que es un programa mentiroso y es un programa mentiroso porque le dice a los estudiantes le dice a los jóvenes colombianos que son becas cuando no es verdad no son becas son créditos condonables un estudiante solamente puede condonar ese crédito si logra graduarse y cumplir con los requerimientos de ese programa pero luego no es una beca otro es que se ha presentado varios problemas con los pilos porque digamos este programa co-hija digamos jóvenes de estrato cero uno dos si y su situación económica no cambia ya digamos al 2015 ya había desertado el 10% de los pilos y hoy no hay una cifra exacta de cuántos pilos han desertado también por eso porque el ICTEX no les paga cumplidamente los subsidios de manutención para estas universidades fuera de eso la ministra es una mentira que digan que los estudiantes eligen las universidades privadas por encima de las universidades públicas la ministra de educación Janet Yija reconoció en una entrevista de Blue Radio que los pilos ponen como primera opción las universidades públicas pero no logran acceder a ellas ella culpa a los exámenes de admisión pero lo verdaderamente culpable de que no podamos acceder a las universidades públicas es la falta de cobertura que se ha dado por la gran desfinanciación luego esto es o sea no acceder a las universidades públicas genera que estos pilos se vayan para las universidades privadas la universidad que más está viendo beneficiada es la universidad de los Andes con todo este programa y es que hay algo que decir y es que es mentira lo que dice el vicerector Berens de la universidad de los Andes y es que los sueños de los pilos son las universidades privadas y no son los sueños tampoco de los padres colombianos los padres colombianos y nosotros y como estudiantes queremos una educación pública gratuita y de alta calidad mi mamá no pudo acceder a la educación superior y ha hecho sus mayores esfuerzos para que yo hoy me encuentre aquí y es por eso que digamos estudiantes defendemos nuestra casa defendemos la educación pública porque sabemos que así es la mayor garantía para todos los jóvenes para todos los jóvenes que hay en Colombia somos alrededor de 12 millones de 12,5 millones de jóvenes y el gobierno nacional pretende volver a una política de estado algo que converge solamente a 40 mil y pasa algo interesante y es que con lo que digamos ser pilopagasos tiene 40 mil estudiantes en universidades privadas en un semestre en un solo semestre las universidades públicas sostenemos a 600 mil estudiantes todo un año entonces ahí hay algo desequitativo y como le digo nuestros sueños y lo de los padres es tener o sea que los jóvenes que nosotros podamos acceder a lo que ellos no tuvieron y es la educación superior bueno otra cosa que hay que tener en cuenta es que para el próximo año el gobierno iba a destinar bueno va a destinar dos billones más adicionales para el presupuesto de la educación superior de la educación en general un billón se los va a destinar a los maestros quienes se los ganaron con 33 días de paro en una lucha con movilización creativa pacífica y que realmente se los merecen el otro billón va al ICTEX para seguir financiando este programa como serpilo paga y para las universidades públicas nada y es que no se trata solamente de que serpilo paga financia las universidades privadas con recursos públicos sino que también se está llevando los recursos de las universidades públicas porque en la reforma tributaria se estableció dar un IVA social ese IVA social tenía 0.5 puntos para financiar la educación 0.2 puntos iban para la base presupuestal de las universidades públicas y el restante 0.3 puntos iban para para el ICTEX pero luego salió y dijo no mentira el 0.5 van a ir para esta entidad para el ICTEX pues ha venido desviando los recursos cree por ejemplo que al principio esos 100% eran para las universidades pues ahora ya da no solamente el 50% sino que ya para este año aumentó el 66% como lo hemos visto entonces ahora cada vez más ha desfinanciado ha venido desfinanciando la educación pública que es la que en serio garantiza la educación de la población colombiana nosotros hemos abanderado tres cosas digamos en estas movilizaciones uno es que queremos que ese billón que se le iba a dar al ICTEX fuera para las públicas por eso nuestra gran consigna es el billón es para las públicas lo segundo es que nos oponemos a que ser pilo paga sea una política de estado nosotros queremos que la política de estado sea invertir en educación y es que nos hemos ahorrado tanto en educación que ahora somos ricos en ignorancia si ustedes miran cómo está la realidad del país y el tercer punto es tumbar todas estas tratar de tumbar estas reformas lesivas que ha hecho el gobierno nacional obedeciendo digamos a los lineamientos de la OCDE que no son recomendaciones son exigencias y que está en el marco del plan de desarrollo del actual presidente Juan Manuel Santos 2014-2018 y se materializa en un acuerdo por lo superior 2034 en materia educativa todas estas reformas que ha hecho como la reforma de las licenciaturas como querer reformar el artículo 86 de la ley 30 que habla sobre la financiación que se tumbó en el 2011 con la movilización de la MANI entonces esto era lo que nosotros nos estábamos proyectando luego el martes 18 toma una decisión en el congreso y es aprobar que uno a las universidades a nosotras por las gran movilizaciones que hicimos nos dieron mil millones de esos nueve mil que estábamos exigiendo es decir en total a la educación para el próximo año les van a dar 280 mil millones y al ICETEX le van a dar 800 mil y nosotros pues seguimos en esa pelea nosotros nos vamos a cansar de seguir defendiendo la educación pública estudiantes profesores trabajadores y todos los que hoy nos convergen vamos a seguir luchando por la educación pública y vamos a alzar nuestra voz siempre para decir que la educación no es un negocio que la educación es un derecho gracias agradecemos a los estudiantes de la universidad pedagógica por ponernos al día de lo que estaba pasando con la educación superior en Colombia ahora tenemos un ejercicio bien interesante que es interrogando sentidos un panel pero este panel tiene una particularidad vamos a sentar en esta mesa a tres actores de la práctica una asesora de práctica estudiantes de práctica y profesores que nos reciben en las instituciones bien entonces los profesores han sacado el tiempo para venir hasta acá entonces extiendo la invitación para que nos acompañen en la mesa a la profesora Esperanza Arevalo y Mayra Gómez de la Fundación Social Crecer que nos acompañen en la mesa a la profesora Diana Acosta de la Universidad San Buenaventura y a las estudiantes Pamela Escobar y María Camila Forero de la Universidad Pedagógica Nacional este panel lo va a moderar la profesora Clara Inés González de la Pontificia Universidad Javeriana veamos que quienes nos acompañan hoy entonces la profesora Esperanza Arevalo es la directora fundadora de la Fundación Social Crecer trabajadora social de la Universidad Nacional magíster en desarrollo educativo y social del Cinde con 25 años de experiencia con comunidades vulnerables desde hace 10 años trabaja con poblaciones infantiles en condiciones de exclusión social Mayra Gómez trabajadora social de la Universidad Nacional especialista en gestión humana de la Universidad Bolivariana con experiencia de 10 años con poblaciones en primera infancia infancia y adolescencia actualmente se desempeña como coordinadora de la modalidad propia e intercultural en el departamento del Meta en la Fundación Social Crecer tenemos también la participación de la profesora Diana Jennifer Acosta Pineda licenciada en educación con énfasis en educación especial egresada de la Universidad Pedagógica Nacional magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional con experiencia en el trabajo con niños y jóvenes con discapacidad experiencia en la formación de maestros de educación especial y educación infantil maestra y orientadora de prácticas del taller pedagógico investigativo integrador de educación exclusiva de la Universidad San Buenaventura o perdón educación inclusiva perdón no exclusiva inclusiva de la Universidad de San Buenaventura y tenemos a Pamela Escobar y Camila y Camila Forero estudiantes de la Universidad Pedagógica que ellas están haciendo en este momento su práctica en el resguardo indígena de Cota ¿es correcto? Entonces profesora Clara quedamos con su dirección acá Buenas tardes bueno vamos a dar inicio a nuestra última sesión de este encuentro de la mesa interdisciplinar de prácticas y ganeras en el tiempo vamos a dar comienzo a este último panel que cierra con un gran éxito nuestra jornada le voy a pedir a las panelistas no extenderse más de 15 a 20 minutos máximo 15 minutos creo que vamos a poner para que todas puedan participar y vamos a dar comienzo a las estudiantes Pamela Escobar y María Camila Forero de la Universidad Pedagógica Nacional Bueno buenos días nuestra práctica pedagógica como lo dijeron es en cota también primero que todo vamos a reconocer que es la práctica pedagógica para la licenciatura en educación infantil para la Universidad Pedagógica Nacional en la que para ellos esta práctica es la columna vertebral en donde las educadoras y educadores nos formamos como un proyecto pedagógico social y cultural también político junto a la reflexión y a la resignificación desde las experiencias también reconocemos esa amplitud que nos brinda la licenciatura en abrirnos espacios como lo son los rurales los no escolarizados y los escolarizados como son los públicos y privados también los alternativos que nos ayudan a la formación tanto como personas como como maestras en formación también es importante reconocer ese rol social que desde entrada tenemos como universidad pública como lo dijeron mis compañeros David y la otra compañera estamos pasando por un momento coyuntural muy importante para la educación pública en Colombia y es importante pensarnos y reconocer esos otros escenarios en donde nos educamos hoy la universidad pública decidió parar esos escenarios académicos como es en el aula para formarnos y repensarnos qué está pasando en la educación colombiana en las calles hay una frase muy bonita que decimos acá en la universidad pública y es que los maestros también nos educamos en las calles por otro lado también es importante reconocer como universidad pública ese llamado que nos hace y me permito retomar un fragmento de la misión de la universidad en donde afirma que nosotros como maestros debemos tener una interacción directa y permanente con la sociedad en pro de la construcción de una nación y región mediante el diálogo también ahora vamos a hablar un poco desde nuestra experiencia como maestras en formación nosotras estamos en noveno semestre y llevamos prácticas desde primero en donde tenemos la oportunidad de reconocer diversas infancias y contextos que nos aportan a nosotros creo que para nosotras la práctica se convierte en diferentes sentires desde que iniciamos la ansiedad la inseguridad que muchas veces se convierten en ese temor de estar en el aula de clase o en otros escenarios que nos confronta y nos hace repensarnos en una práctica transformadora pero también también reconocemos esas prácticas que nos confrontan con otros agentes educativos no llamamos solo maestros titulares porque en mi experiencia no estoy con una maestra titular sino estoy con otros agentes educativos en el que muchas veces también son agentes como lo decía esos otros agentes de otros campos ni siquiera de la educación pero que desde allí trabajamos en un colectivo en pro de la educación ahí es donde empieza nuestra transformación como seres humanos en el aula y en los diferentes espacios que estamos con los niños y niñas por otro lado también es reconocer al otro como un sujeto de saber muchas veces y como lo dijo ayer la profe Adriana en nuestros diarios de campo se ven mucho esa esa crítica hacia el otro maestro hacia el otro agente educativo que muchas veces se convierte en un juzgar pero también es reconocer que esa ha sido la educación y como lo decían en la conferencia anterior debemos transformar y debemos transformar desde la colaboración y desde lo colectivo bueno entonces para nosotras que significa la práctica bueno primero igual rescatar que para nosotras hacer esta exposición la ponencia primero le preguntamos a nuestras compañeras de distintos semestres que habían sentido en la práctica que se siente que expectativas tienen de ellas como docentes en formación sobre todo de la institución pública entonces es rescatar nuestras propias voces como nosotros nos podemos escuchar y nos podemos visibilizar entre nosotros mismos desde nuestra propia posición de docentes en formación de educación infantil y no como de de solo vamos a hacer clases a niños pequeños sino que somos docentes especializados en la infancia tenemos que también creernos eso para poder posicionarnos en los espacios en donde están las otras disciplinas están otros profesionales en donde lamentablemente nuestras planeaciones nuestras intervenciones son vistas como bobas son vistas como tontas como muy locas como muy raras porque lamentablemente transgreden esas dinámicas que ya están establecidas en un contexto que está muy hermético muy cerrado y que más encima nosotras somos unas estudiantes que además estamos en una posición de jerarquía que es más abajo que los titulares que los profesores titulares que los encargados de las instituciones y que además venimos con toda esta diferencia con toda la transformación y todas esas ganas de cambiar las cosas muchas veces como que nos segregan o nos limitan o nos anulan porque nos introducimos también además de esas dinámicas que no conocemos en un contexto que es ajeno a nosotras que además eso nos facilita también el poder pensar mejor el poder problematizar y reflexionar sobre la misma realidad porque estamos un poco más ajenas pero eso también como que nos introduce a dinámicas es que van más allá y nos podemos encontrar por ejemplo con profesores que ya siguen reproduciendo lo mismo y están aburridos y nosotros también nos aburrimos en la práctica porque no no queremos llegar a eso tampoco o nos encontramos en que lamentablemente las relaciones de los mismos docentes en las instituciones son malas hay mucha rosca si no eres perteneciente al amigo del amigo del director lamentablemente no puedes hacer nada tus propuestas tampoco están validadas entonces viendo todo ese plano nosotros también nos preguntamos cómo nos podemos visibilizar nosotras mismas en un espacio así en donde además nuestra carrera docente tiene dinámicas en las que no nos podemos ver entre nosotros mismos y que además estamos como que nos posicionamos a nosotros como docentes infantiles como infantiles y eso es lo que queda de nosotros somos infantiles en las mismas carreras en las licenciaturas en otras universidades incluso en esta en la pública también se nos dice como las niñas las de infantiles las tiernitas las bonitas las que solamente debe haber un hombre y si es que a lo mejor puede ser gay entonces hay muchos prejuicios entre nosotros mismos y es verdad incluso conmigo por ejemplo ella tiene rastas tiene tatuajes no por qué no se va a estudiar comunitaria por qué no se va a estudiar sociales por qué está en una carrera de educación infantil no pertenece a lo que nosotros tenemos pensado como educador infantil no son cómo voy a responder yo a eso cómo me meto yo a eso me están limitando ya me limitan me tengo que yo sacar lo que yo soy tengo que disfrazarme de un profesor o una profesora correctamente moral de disfrazarme de una persona que no piensa políticamente que no piensa religiosamente porque muchas veces también las personas que llegan o a una institución muy religiosa o al revés que son muy religiosas y llegan a una institución en que no se toca la religión ahí nos anulamos como que nos tenemos que anular para empezar las prácticas para posicionarnos en unos espacios tenemos que primero olvidarnos olvidar quiénes somos pero por qué tenemos que hacer eso para poder vernos entre nosotros mismos por ejemplo en las movilizaciones estudiantiles de la misma licenciatura no nos escuchamos entre nosotros también nos miramos en menos porque no porque ese parche es de tal esa persona no es de ningún parche entonces tampoco se valida ese pensamiento político entonces nosotras también nos vamos omitiendo y nos vamos alejando de esas circunstancias de esos contextos y de esas dinámicas en las que podemos transformar desde las acciones cotidianas y que las podemos hacer significativas desde nuestra propia cotidianidad desde las aulas de clases cómo vamos a intervenir nosotros como posición de estudiante si los profesores nos dicen que lamentablemente para intervenir y para tener voz tenemos que argumentar con un autor como estudiantes tenemos cómo nos podemos posicionar así cómo podemos llegar a un espacio de práctica en donde es completamente distinto siendo de en el aula nos dicen no, pero tú no puedes opinar si es que es solo de tu experiencia siendo que el espacio de práctica para nosotras significa un espacio de propuesta en donde uno se prueba como docente en donde uno se prueba los pensamientos que uno tiene sea político sea de organización de los mismos niños sea de alimentación de estilos de vida de lo que sea como que uno dice no, pero es que soy muy distinto a lo mejor no me van a aceptar a lo mejor no van a querer que yo llegue con esa propuesta a lo mejor nunca voy a poder estar en un rubro docente en que pueda realmente cambiar la educación desde adentro como por ejemplo ser ministra o estar haciendo las cosas de las leyes administrar otras cosas pero nos limitan porque nos tenemos que borrar y bueno haciendo una parte como para aprovechar también no sé si bueno se dieron cuenta que yo hablo distinto tengo otro acento yo soy de Chile y también puedo hacer el contraste con las prácticas docentes de acá y las prácticas docentes de Chile y bueno en contextualizar Chile ya desde hace tiempo desde el bueno desde la dictadura militar que drásticamente cambió su legislación ah bueno tengo que cortar bueno políticamente se estructuró de una forma muy drástica y muy muy cortante entonces ya hace un rato la educación ya desde se está no sé si la palabra sea bien usada o bien recibida pero se está prostituyendo se está publicitando se está vendiendo se está ofreciendo como se está haciendo aquí también con los colegios que vienen a visitar las carreras que vienen a ver las clases los talleres a ver cómo es la universidad se está haciendo ya desde hace rato yo cuando entré a estudiar el 2011 entré con una beca vocación de profesor que es como la ser pilo paga es lo mismo que después de terminar la carrera yo tenía que trabajar tres años sin que me remuneraran económicamente porque yo tenía que trabajar a la institución a las instituciones públicas porque el estado ya me había pagado la carrera entonces puedo comparar que la posición docente en un país en donde tiene que obedecer a las exigencias de instituciones internacionales y de los estándares y competencias que van más allá de los contextos situacionales sobre todo de latinoamérica es que el rol docente allá está mucho más disminuido allá solamente somos gestores de de movimientos comunitarios como que solamente propiciamos y somos el alcance a lo político somos el alcance al conocimiento administrativo entonces administramos los procesos administramos en las aulas de clase las educadoras de párvulo que son las educadoras infantiles no están en las aulas de clase no están con los niños están planificando están haciendo las planillas de la asistencia de los logros de los objetivos de lo que se logró y lo que no de los materiales que faltan de las asistencias de cuándo va a venir el que viene a revisar si es que están todos los niños para que den toda la plata entonces estamos muy alejados de la sociedad en general como de nuestros mismos procesos también nos alejan como que nos cortan nos dicen no ustedes son solamente mediadores ustedes están ahí administrando pero y entonces para qué vamos a estudiar para qué venimos a formarnos a formarnos como licenciados si en verdad vamos a administrar no más y vamos a pasar los mismos contenidos de la cartilla para qué si en verdad nuestra práctica va mucho más más allá de eso va mucho más allá de los contenidos va más allá de incluso de estar interactuando con los niños simplemente ir a práctica ya nosotros estamos interveniendo con que nos vean que están las de tal universidad vienen con otras propuestas vienen con cosas distintas ahí ya estamos interviniendo y estamos interviniendo solamente con estar ahí en un espacio en donde estamos con otras personas y es un entorno es un contexto que tiene una historia y que tiene un presente y que va construyendo futuro y que no va a depender de nosotros que somos salvavidas y los héroes educativos sino que estamos ahí para también aprender y enseñar aprendiendo bueno muchas gracias a Pamela y a María Camila y pues ustedes como recibieron en el programa este panel tiene una importancia para nosotros y es reunir aquí en la mesa a los diferentes actores que con el cual nosotros trabajamos en las prácticas entonces están acá por las estudiantes la docente y un grupo de personas que también son receptoras de práctica por eso a Pamela y a María les agradezco un poco su intervención y todo lo que su sentir frente a las prácticas que ella realiza que lo hemos también discutido en otros espacios sus tensiones frente a lo que es la política y lo que son los contextos reales donde nos encontramos nosotros le voy a dar la palabra a Esperanza Arevalo y a perdón que pena Mayra Gómez que son de la fundación Social Crecer ellas nos van a contar su experiencia como receptora de práctica también para que todas ustedes pues podamos entre todos dialogar aquí un poco reflexionar y analizar pues las posturas de cada uno de estos diferentes actores con relación a las prácticas ¿Quieres? Bueno, buenos días para todos y todas como la presentación la profe lo hacía mi nombre es Mayra Gómez me encuentro con Esperanza Arevalo directora de la Fundación Social Crecer muchas gracias por la invitación por permitirnos compartir un poco la visión el enfoque y las apuestas que en la construcción educativa y social hacemos con para los niños la niña junto a sus familias en distintos lugares del país la presentación de nosotros en los 15 minutos va a girar en torno a las siguientes reflexiones la primera reflexión es cómo cada una y cada una en el proceso de formación cómo nos estamos construyendo como actores educativos la segunda reflexión es cuál es el rol y las posturas como educadores de alguna manera las tensiones institucionales los marcos institucionales y el contexto social la tercera reflexión es cuál es ese rol social educativo entonces para empezar un poco a girar la presentación de esta propuesta les voy a permitir a proponer que nos regalemos 30 segundos y nos pongamos de pie por eso me quería parar bueno la primera indagación que ponemos para esta reflexión es cómo nos construimos nosotros en este rol educativo una de las primeras principios o premisas que pone la fundación social crecer es que como educadores debemos recuperar la memoria de nuestra propia infancia recuperándola nosotros podemos generar un poco más de sensibilidad acercamiento con nuestros niños y niñas entonces les voy a invitar así rapidito en 30 segundos que nos miremos con el compañerito o la compañerita que tengamos en el lado así y así rapidito y en esa miradita les voy a proponer que a su compañero o compañera le van a picar el ojo así suavecito un guiñito un guiñito un guiño o puede ser un guiño para la persona que está al lado segunda propuesta tercera perdón tercera propuesta rápidamente vamos a traer el mejor recuerdo que tengan ustedes de su infancia el mejor y se lo vamos a compartir al compañero o me lo comparto a mí misma y lo traigo a mi pensamiento y a mi corazón pudo haber sido el juego la comida un recuerdo que yo tenga de mi infancia listo dime con esa con esa invitación entonces bueno esa es la primera reflexión que traemos a esta mesa desde la Fundación Social Crecer donde donde está en mi propio ser esa recuperación de infancia para con los niños y las niñas en el rol educativo el segundo para generar como la discusión frente a la segunda indagación nosotros traemos una experiencia que viene que viene desde la Fundación Social Crecer en la localidad Los Mártires en el barrio La Favorita donde allí acompañamos a niños y niñas en primera infancia en un contexto social arduo en un contexto social beligerante con sus propias vidas pero como allí a través de un CDI en el que acompañamos a los niños y las niñas se genera una propuesta educativa frente a ese contexto entonces Esperanza va a compartir un poco de ese contexto de la favorita de los mártires y en tercer momento vamos a compartir cuál es ese rol educativo que hemos encontrado allí en las prácticas pedagógicas Bueno muy buenos días para todas y para todas para todos y todas yo les quería comentar un poquitico qué fue y qué ha sido la experiencia de nosotros en este barrio cuando llegamos hace 10 años a este sector este sector no existía ningún ningún programa que atendiera a los niños y las niñas por esta razón cuando iniciamos la atención fue muy difícil es un sector que pues hace hace mucho tiempo era el sector favorito de los bogotanos por eso se llamaba el barrio La Favorita hoy en día es uno de los sectores más peligrosos de Bogotá es uno de los corredores entre la calle del Bronx lo que era la calle del Bronx y lo que es la zona de alto impacto cuando hicimos los diagnósticos situacionales hicimos un reconocimiento del contexto con qué nos encontramos nosotros que había una cantidad de niños y niñas que estaban en medio de un permanente consumo de sustancias psicoactivas a este sector es una zona de desplazamiento un proyecto forzado diversidad cultural porque allí podríamos decir que no pasa nada que es la zona de nadie donde todo el mundo llega y donde todo se puede hacer la violencia intrafamiliar la violencia de género y el abuso sexual tenemos una alta vitalidad y hacinamiento las vías en mal estado estamos permanentemente en contexto de inseguridad y delincuencia común basuras y contaminación relaciones interpersonales muy precarias un déficit en el acceso precario a los servicios básicos de bienestar una economía informal e ilegal una pobreza extrema y por ende una desnutrición y problemas de salud y retrasos en el desarrollo de los niños hicimos una cartografía social en donde nosotros queríamos evidenciar que si bien es cierto estamos muy cerca a los centros políticos importantes del país como es el palacio presidencial la alcaldía mayor de bogotá nos encontramos muy cerca al centro internacional del país estamos rodeados de los museos de toda la parte cultural del país también esta zona cuenta con la indiferencia de todas estas instituciones que acabo de mencionar aquí en la cartografía social está el CDI esta es la fundación que queda en una de las calles más peligrosas del barrio estos son los niños niños y niñas que asisten al CDI y estos son los niños de los grupos étnicos porque allí también llegaron los grupos étnicos entonces tenemos una diversidad cultural representada en niños que tienen un enfoque social precario deficiente tenemos niños indígenas y también tenemos niños que vienen en situación de desplazamiento de zonas rurales del país estamos entre la zona de alto impacto de lo que era la calle de Lebronx y entre la calle de Lebronx y la zona de alto impacto estamos rodeados de vías impavimentar bueno en ese contexto empezó a funcionar el CDI y aparte de todo lo que tuvimos que encontrar también nos encontramos con unos lineamientos con unos manuales operativos donde nos decían cómo teníamos que hacer la atención de los niños y esa con un concepto muy universal en donde uno podía presumir que se miran los niños como si todos los niños fueran iguales y aquí es donde entra el poder evidenciar que allí existen niños y niñas que no están contemplados dentro de las políticas públicas que es lo que nosotros llamamos los niños invisibles los niños que toca mostrar y donde esos mismos manuales operativos y esos mismos lineamientos son muy agresivos para la prestación del servicio entonces ha sido una atención permanente y ahí es donde hacemos una posición de los chicos cuando van a hacer las prácticas tanto del rol social como del rol pedagógico es esa postura reflexiva y crítica frente a esos manuales en donde tenemos que investigar en donde tenemos que profundizar qué es lo que pasa porque contextos como este hay más en Bogotá y seguramente hay muchísimo más en todo el país bueno de alguna manera cuál es la apuesta pedagógica que ha ido construyendo la Fundación Social Crecer aquí vemos como tres líneas y antes de compartir como esas tres líneas y esa apuesta pedagógica es que queremos compartir que en la Fundación Social Crecer creemos inmensamente en la alegría y la esperanza de los niños y las niñas y sus familias independiente del contexto en el que estén esa es una de las premisas creemos en las capacidades y el impulso de vida que tienen ellos y ellas no vemos los niños y las niñas como los vulnerables los pobrecitos los débiles sino que en ellos y en ellas hay una capacidad propia y que es necesario desde las prácticas pedagógicas ampliar el reconocimiento en las oportunidades de vida que tengan los niños y las niñas entonces la apuesta pedagógica está centrada en el afecto y el diálogo con las familias tiene que ver un poco con pedagogía vivencial y pedagogía emocional algunos de los casos familias bueno experiencias que hemos tenido con los niños y las niñas muestran que cuando un educador se pone en un rol afectivo amoroso cercano sensible con ellos y ellas y con sus familias independiente que la mamá sea expendedora de drogas independiente que la mamá esté en situación de prostitución independiente que el papá esté en situación de calle es una persona y lo reconocemos como ser humano y ese ser humano de alguna manera lo tocamos con lo afectivo y en esa misma medida en el afecto y el diálogo con las familias creemos que las apuestas en las prácticas pedagógicas tienen que ser en una mirada real de transformar mentalidades y resignificar aspectos que tenga la familia a partir de micro cambios no a partir de que la familia cambie todo su contexto y toda su realidad pero con el simple hecho que una mamá aprenda a abrazar a su hijo que una mamá aprenda una rutina de cuidado básico con su hijo ya es suficiente en la apuesta pedagógica está centrada bueno en el fortalecimiento de los vínculos afectivos desde la resiliencia creemos profundamente que cuando las familias y los niños y las niñas aprenden a resignificar experiencias dolorosas y convertirlas en oportunidades de vida allí hay una posibilidad educativa muy grande y además la construcción de espacios y vínculos amorosos que sean transformadores con los niños y las niñas espacios que sean amenos cercanos porque en la experiencia que tenemos nosotros en la favorita el contexto los hogares la calle es otra es la calle real de cualquier lugar de Colombia y el CDI se convierte en ese espacio no solo el espacio desde el ambiente pedagógico sino el espacio también de relación afectiva hacia la reflexión de las prácticas pedagógicas ponemos como unas preguntas para ir finalizando la presentación con base en nuestro modelo pedagógico que es vivencial y emocional el proceso de reflexión del educador en su rol debe responder en agentes educativos porque en Colombia quienes acompañamos a los niños y las niñas somos agentes educativos una pregunta ¿cómo actúo con los niños y las niñas? soy muy adulto una cosa es ser infantil y otra cosa es infantilizar la infancia entonces ¿cómo estoy actuando con ellos? ¿le transmito confianza a los niños y las niñas? es otra de las indagaciones que ponemos en este encuentro ¿cómo es el tono de voz cuando yo me estoy refiriendo a los niños y las niñas? hoy en las prácticas pedagógicas nos encontramos con muchas personas en proceso de formación que son un poco fuertes que no se ponen a la altura de los niños y las niñas le presto suficientemente atención a los niños y las niñas y aquí traigo a colación todo lo que tiene que ver con la escucha no oír sino la escucha y que la escucha va más allá de que el niño me levante la mano de que el niño se mueva la escucha está en el silencio en su manera de relacionarse con los compañeros en los juegos que participa entonces ¿cómo estoy haciendo esto? la didáctica y la lúdica empleada es apropiada creo que aquí la apuesta en esta discusión es ¿cuáles son los dispositivos pedagógicos que en las prácticas pedagógicas estamos utilizando? si quizá frente a la teoría y los análisis que hacemos en la academia cuando los llevamos a la práctica de pronto creo que no era lo que esperaba o estoy muy elevada en mi producción y gestión de conocimiento que no alcanzo a encontrar que los dispositivos pedagógicos son súper simples el abrazo el juego el saludo y todos los procesos que tengan que ver con la flexibilidad horizontalidad y lo simbólico la siguiente indagación es ¿las estrategias dinámicas tareas tienen sentido pedagógico despiertan el interés de los niños y las niñas y creemos que esto permite una retroalimentación del proceso y que las proyecciones pedagógicas en las prácticas se deben ajustar y lograr resultados esperados con los niños y las niñas creemos nosotros que como educadores tenemos un rol que es demasiado importante y la incidencia y la movilización que hacemos como educadores con las familias y los niños y las niñas es una incidencia que es en la mentalidad yo hoy con Esperanza siempre conversamos que cuando se hacen las prácticas pedagógicas y el rol del educador va más allá de una actividad lúdica el rol del educador es de transformación social y mental y por eso la invitación es que cada vez nos acerquemos más a ese rol educativo dentro de los contextos sociales Bueno, muchas gracias a Mayra y a Esperanza yo creo que con esta intervención estamos como llegando a unos puntos de discusión entre las tensiones de las políticas institucionales nacionales y lo que encontramos en los diferentes contextos creo que es una cosa que se ha tocado a lo largo del evento me parece importante el reconocimiento del contexto y ese concepto que ustedes tienen y trabajan sobre la cartografía social en cualquier lugar donde nosotros podamos instalarnos para hacer nuestras prácticas voy a dar la palabra a la profesora Diana Acosta de la Universidad de San Buenaventura y después les voy a pedir a ustedes que pues tengamos como 5 o 10 minutos de preguntas para que las vayan haciendo si hay tiempo para cada una de las personas que están aquí en la mesa Bueno, muy buenas tardes para todos ya la verdad es un honor estar en esta mesa con diferentes actores con nuestros futuros maestros con los actores también de los escenarios que también nos enriquecen mucho desde su experiencia creo que también es un momento para felicitarlos por estar hasta este momento aquí por haber decidido decir sí y por darse la oportunidad de verdad de repensarse en ser sujetos críticos y transformadores como lo planteaba el profesor Alfonso Torres vamos a iniciar yo hice pues un escrito una reflexión escrita voy a tratar de condensar los elementos más importantes desde donde la orienté la orienté directamente desde mis reflexiones también frente a ese rol del maestro cada uno desde su distinta experiencia y postura también está viendo el mundo diferente y creo que aquí es donde nos vamos a enriquecer permanentemente para iniciar entender el rol social del maestro supone conocer sus acciones reflexiones y prácticas pedagógicas ejes fundamentales que aportan a la comprensión del maestro en este sentido en la primera parte de esta ponencia se busca profundizar en entender y analizar el rol social sus perspectivas que amplían la mirada hacia nuevas oportunidades nuevos vínculos y campos de acción en donde estamos los maestros posteriormente se profundizará en el maestro formador de maestros acerca de su rol en torno a la práctica sus mediaciones interacciones y diferentes formas de orientar este proceso guiadas por experiencias que aportan a la comprensión del maestro de la búsqueda permanente por entender las diversas realidades de los contextos en donde transitan sus experiencias por lo tanto las siguientes preguntas orientarán la discusión para profundizar en algunos elementos claves que aportan a la construcción de la práctica donde los diferentes sujetos se convierten en actores importantes para llevar a cabo prácticas pedagógicas que aportan a la construcción del ser maestro desde una amplia perspectiva en donde se reconoce el valor de la práctica pedagógica cuando se construye con todos y con todas digamos que en el ejercicio hay unas preguntas orientadoras que también yo incluí que se orientan a qué experiencias significativas exigen en la configuración del rol social del maestro cuáles son los retos del maestro orientador de práctica qué tipo de transformaciones emergen en un proceso orientador de perdón qué tipo de procesos emergen en un maestro orientador de práctica cuando acompaña procesos de formación de maestros en primer lugar es importante entender conceptualmente cómo se define el rol de acuerdo con Pocaminsky es el modo particular la singularidad con que una persona determina encarna dicha función es una producción personal y está dirigida hacia los otros ya el profesor Alfonso y la profesora Yolanda nos hacían una teorización muy importante de lo que implica ese rol y cómo está mediado también externamente por esos otros por lo tanto el rol del maestro también emerge desde sus propias particularidades desde las diversas formas de asumir y entender una realidad cada persona genera su sello propio y diferenciador a la hora de desenvolverse en contextos escolarizados y no escolarizados para el enriquecimiento de las prácticas de los maestros en formación Otro elemento que vale la pena resaltar es que el rol comunica vincula es interaccional en el sentido que se gesta y se ejerce en la interacción es otro de los planteamientos que nos hace Pocaminsky en el 2006 por consiguiente el rol de un maestro traspasa los límites de educar para encontrarse estar en un diálogo permanente con la comunidad generar interacciones que aporten a la construcción de nuevas posibilidades de educar y formar asumiendo diferentes roles que implican una constante interrelación con el otro es poder caminar de los maestros de los maestros y formar las posibilidades de la práctica cuando se da un paso más adelante que implica asumir un rol social de acuerdo con Prieto en el 2008 considera que el docente no es un mero transmisor de conocimiento sino que además es un fuerte agente socializador lo anterior implica que el maestro orientador posibilite nuevas experiencias encuentros diálogos que aporten a la construcción del maestro por lo tanto para que el maestro logre ser un agente socializador es necesario el trabajo en conjunto de acuerdo con Prieto debe ser un compromiso pleno con la educación que asuman todos los agentes que componen la comunidad educativa nos referimos a padres alumnos equipos directivos administración y generar la sociedad en conjunto implica por lo tanto generar espacios de intercambio redes de trabajo relaciones horizontales de diálogo trabajo en equipo en donde realmente se identifiquen procesos de socialización que aporten a la educación de los niños de forma significativa de acuerdo con lo anterior es necesario para el maestro avanzar en la comprensión de las realidades en donde participan y se involucran los maestros en formación reconociendo a cada actor que aporta de forma directa e indirecta en la educación de los niños entender las diversas realidades implica ponerse en el lugar del otro escuchar sus necesidades observar sus contextos y trabajar conjuntamente para avanzar en procesos educativos que permitan aportar a la construcción de personas abiertas a los cambios a nuevas posibilidades y formas de configurar el mundo para la formación de maestros de la primera infancia es necesaria tener en cuenta los planteamientos de Tellez y Nieves en el 2013 quienes consideran que es necesario enfocar la formación de profesionales de la educación capaces de comprender el contexto cultural con el fin de buscar la transformación de los mismos en beneficio de la colectividad a partir de esta perspectiva se reafirma uno de los retos fundamentales en la educación de maestros dado que en la medida en que los maestros en formación observan y reconocen el contexto de cada escenario de práctica identificando las particularidades de la población pueden avanzar en un proceso de construcción conjunta en beneficio de todos de acuerdo con Garrido y Valverde en el 1999 algunos de los elementos claves en la formación de maestros son promover el análisis de la realidad del centro escolar el análisis del contexto y el análisis de la realidad del aula tres componentes que se articulan de forma permanente para comprender diversas realidades en donde es necesario generar un diálogo para facilitar la comprensión de los diferentes contextos donde transita el maestro además es necesario para reconocer cada uno de los contextos y entornos en donde transita el maestro entender los cambios actuales de la sociedad dado que abro comillas y los cambios que se están produciendo afectan el papel del maestro si asumimos que sus roles están cambiando debemos plantearnos la necesidad de introducir estos cambios desde los primeros momentos de formación del maestro Garrido y Valverde evidentemente este es otro de los retos de la formación de maestros reconocer los cambios y transformaciones que se generan a diario como oportunidades de crecimiento de formación de las nuevas generaciones para ofrecer a estos autores es imperante que los maestros se adapten a los cambios de la sociedad haciéndolos visibles en su desempeño profesional por lo tanto el compromiso se materializa en la medida en que se haga evidente en los diferentes roles que asume el maestro desde su práctica pedagógica la importancia de la práctica en la formación inicial de los maestros Garrido y Valverde en 1999 dado que se facilita en el conocimiento de la realidad en la que van a trabajar posibilita la puesta en práctica de sus conocimientos y ayuda a la toma de decisiones y responsabilidad estableciendo una articulación entre la teoría y la práctica para acercar a los maestros a los diferentes contextos en donde también se asumen diferentes roles guía, tutor facilitador de nuevos aprendizajes y experiencias para acercarse directamente a la realidad en ese sentido Nocey en el 2004 reconoce que abro comillas el narrador ayer el sabio de la tribu hoy el docente asume la función educativa que tiene por finalidad ayudar a atribuir significado y sentido a la vida comprender para intervenir activa y responsablemente en el mundo que existe y en cuyo deseo participa la función de ayudar al otro a ser presencia consciente en el mundo deviene el rol docente de acuerdo con lo anterior en la medida en que el maestro le da sentido permanente a su práctica pedagógica genera posibilidades para participar y motivar a los demás para asumir un rol activo en la sociedad pero además comprende las realidades de los demás para generar procesos de construcción colectiva por tanto se reafirma en el maestro abro comillas el deseo de hacer crecer y dar vida solo es posible si el que lo desea es capaz asimismo de crecer y vivir o sea de reflexionar su propia práctica reflexión que convoca y presentiza el sentido de su labor no sé y 2004 entonces a través de la reflexión permanente es donde se posibilitan cambios y transformaciones para crecer permanentemente y darse sentido desde el rol que se construye desde su cotidianidad en este camino es importante detenerse como maestro y reconocer las diferentes experiencias aquí les voy a hablar un poco de mis experiencias que han permitido configurar y entender el rol social del maestro quien permanentemente está en encuentro con los niños con los agentes educativos en diversos contextos una de las experiencias que llega a mi memoria es cuando el maestro en formación recorre largas distancias y asciende la montaña para llegar a ese lugar especial de encuentro con los otros una comunidad abierta dispuesta a aprender a construir a crecer desde el diálogo permanente en donde le haya sentido y valor a las pequeñas cosas que realmente enriquecen su vida la segunda experiencia en otro escenario de práctico se configura en un escenario no escolarizado en donde asisten niños con el deseo de ser escuchados de ir más allá de contar con espacios de encuentro y construcción permanente con el otro el rol social del maestro se refleja en sus acciones y prácticas pedagógicas pensadas en las necesidades propias y particulares de cada población la tercera experiencia se reconoce en un entorno escolarizado en donde el maestro asume diferentes roles uno de ellos centrado en reconocer las particularidades de los niños en generar un trabajo en conjunto con los maestros titulares aprender de sus experiencias caminar de la mano para comprender la riqueza que existe cuando el maestro abre su mente para aprender y construir con los otros y la última experiencia en un escenario no escolarizado se centra en el trabajo con niños con distintos estilos de vida con el deseo de ser escuchados aquí se visualiza el rol del maestro desde el componente social desde una mirada que implica indagar y cuestionarse permanentemente frente a sus prácticas romper esquemas centrarse realmente en la persona como sujeto único entendiendo sus niveles y procesos de aprendizaje sus necesidades en aprender a convivir con los otros escucharlos y respetar al otro desde sus diferencias vale la pena resaltar que las experiencias que enriquecen el rol social del maestro realmente son todos los días se viven se alimentan y se enriquecen en la medida en que el maestro reconfigura su rol propone crea escucha investiga dialoga discute argumenta está presente se moviliza actúe construye y resignifica permanentemente su práctica pensando realmente en las necesidades propias y particulares de cada contexto frente a cuáles son los retos del maestro orientador de práctica creo que son muchos cabe mencionar que los mismos se presentan a diario dado que implica reconocer los grupos de maestros en formación desde sus individualidades generar procesos de mediación comunicación permanente con cada uno de los escenarios de práctica comprender el contexto en donde están los niños aprendiendo sus procesos sus capacidades e intereses agudizar la mirada para observar y comprender las implicaciones de formar maestros para la primera infancia pero además ser consciente de la necesidad de aprender juntos cada experiencia de práctica se convierte en una oportunidad para aprender y construir con los demás ¿tiempo? gracias un aplauso para todas las participantes del panel han llegado a la mesa unas preguntas y Diana muchas gracias por tu exposición y por hacernos entender el significado y sentido de vida que tiene la práctica para nosotros los maestros con diferentes experiencias y con diferentes contextos han llegado a la mesa varias preguntas yo les estoy entregando por grupos de exponentes las preguntas les voy a pedir a los panelistas que primero un minutico las lean hay muchas que son como repetidas se las podemos agrupar en una o dos preguntas entonces para las primeras personas que expusieron para Diana te doy esta y vamos a mirar para la respuesta a cada una de ellas al finalizar hacemos como una síntesis un poco de lo que ha surgido en esta mesa creo que le puedo dar la palabra a ustedes que se las entregue de primeras a las compañeras de la fundación Crecer bueno tengo una pregunta que dice así en la mirada del contexto plantean que no hay lazos comunitarios pero del jardín infantil del Brox ya clausurado se tuvieron las puertas abiertas y padres y madres y familias transitaban por el escenario educativo ¿cómo fortalecen los lazos sociales recuperando estas experiencias? pienso que para nosotros ya 10 años estando en el sector lo más importante fue el respeto el respeto que tuvimos hacia ese territorio hacia las mamás los padres de los niños los niños y todos los actores que están en el territorio y lo importante fue vincularnos con ellos empezar nosotros llegábamos al espacio de ellos y no podíamos llegar criticando que es que si no tiene que por qué lo hace que usted por qué se dedica a eso que simplemente la preocupación de nosotros eran los niños y las niñas y pienso que eso ha sido el tema fundamental que nos ha convocado que nos reúne y hoy en día en ese sector en el que estamos nosotros la única institución permanente es el centro de desarrollo infantil las demás instituciones llegan por momentos llegan profesionales que tienen unos contratos a un término definido y eso no permite la permanencia ni la continuidad de los programas al estar nosotras nosotras formamos parte del territorio nuestro horario de atención según nos lo dice el manual es de 7 y media a 5 y media pero hay mamás que requieren que los niños sean recibidos a las 6 y media y mamás que requieren que los niños sean entregados a las 6 y media cuando nosotros empezamos a entender el contexto empezamos a entenderlas a ellas generamos unos vínculos muy fuertes que hoy en día es lo que nos ha permitido por un lado estar en el sector y si bien es cierto la calle del Bronx en el sector digamos que ya fue quitada de ese sector hoy en día forma parte una parte de esa calle está en la calle en la que estamos nosotros entonces de una u otra forma son los papás las mamás y la comunidad la que nos permite la que nos cuida la que nos acompaña en este proceso y ellos se han venido apropiando del proceso de los niños y las niñas y esto también responde a la segunda pregunta que era ¿cuáles fueron las estrategias que utilizaron para que los padres y las madres se intervenen a la fundación? Simplemente es entenderlos como son es vivir con ellos como ellos son y eso es lo que nos ha permitido permanecer y crecer en este sector gracias bueno las dos siguientes preguntas voy a intentar como bueno unirlas una de ellas es para ustedes en lo personal ¿qué transformaciones ha tenido teniendo estas intervenciones con esta población? creo que es una pregunta muy valiosa y pues allí genero como una una primera apreciación frente a la indagación es que nosotros creemos que no intervenimos la familia las acompañamos las acompañamos bueno desde lo personal creo que una de las transformaciones como decimos son pequeñas es reconocer un espacio de protagonismo y de vida para los niños y las niñas el CDI como un espacio protagónico dentro del contexto una segunda transformación es la confianza y la red que ha hecho la fundación a través del CDI con las familias los niños y las niñas y la comunidad la confianza otra tercera transformación es como se van revitalizando las prácticas las prácticas comunitarias como se van revitalizando y resignificando a través de pequeñas cosas en el CDI acompañamos un grupo de familias que son en Vera desplazados mayoritariamente del Chocó y con ellos hemos ido entendiendo que ellos son indígenas de ciudad que no son ya no desean regresar son indígenas de ciudad pero con ellos hemos ido revitalizando y resignificando prácticas de sus usos y costumbres pero también prácticas que quizás la familia en Vera no tenía que tienen que ver con lo afectivo entonces por ahí son como tres transformaciones y una que tiene que ver más como una apuesta o un sentir de la fundación es que logremos constantemente familias que amen y confíen plenamente en nosotros que amen a sus niños y niñas y confíen la segunda pregunta como muy hilada a esa dice que facilidades existen para articular el trabajo formativo en cuanto a las prácticas y las vivencias de nosotros como estudiantes y la fundación yo siento que para articular el proceso que hacen ustedes como chicos y chicas educadores en potencia de este país lo primero es el amor el compromiso y la motivación que se tenga en el lugar que estemos que le vemos más allá ese rol de educador más allá de un entorno educativo de un espacio de un CDI de una modalidad de un estándar de una competencia sino ese rol educativo en la transformación de la mentalidad de las familias que acompañamos entonces creo que es como una primera facilidad para articular el trabajo formativo con las vivencias que tienen ustedes como estudiantes lo primero es que exista amor deseo motivación y ganas de transformar cuando los estudiantes o nosotros en los procesos que acompañamos que iniciamos con profesionales recién graduados entonces llegan al contexto real donde tenemos estándares competencia alineamiento instrumento ficha de caracterización escala cualitativa entonces no nada que hacer pero entonces es cuando decimos ese es un medio del desarrollo de los niños y las niñas toda la estructura institucional pero frente a eso yo como educador también que le aporto y por donde yo le hago los laditos y no me desligo de mi propósito fundamental en el que hacer pedagógico entonces es como la reflexión gracias Mayra le voy a dar la palabra a Diana bueno la pregunta es para ustedes cuál sería la diferencia entre el que hacer docente y el rol docente bueno realmente considero que el rol docente y el que hacer son elementos que van de la mano no podemos desconectar el rol ¿cierto? entendiéndolo desde esa posibilidad de conectarme con el otro conectarme con la comunidad entender también socialmente cómo funciona una comunidad qué es lo que sucede dentro para pues también buscar esos elementos claves de adaptación con el otro entonces creería que desde ese rol docente pues existen unas posibilidades de mediaciones directas con la sociedad y un elemento importante que me parece necesario rescatar es como desde el rol docente se encarna dicha función emerge desde lo que sucede alrededor pero también desde la postura que yo tomo como sujeto participativo como sujeto activo y que quisiera transformar y que quisiera aportar pues a crecer como comunidad y pues allí se configura en ese diálogo del otro que emerge con la interacción y con el trabajo en conjunto el que hacer pues se materializa ya directamente en elementos claves de la práctica de la vivencia de la experiencia sí y pues consideraría que tanto el rol como el que hacer deben ir de la mano porque son los que permiten también reconfigurar esa propuesta nueva de pensarse en el maestro muchas gracias la primera pregunta es ¿qué es la resignificación para ustedes dentro de su práctica pedagógica? creo que para nosotras son esas transformaciones que damos a partir de la de ver el otro y vernos a nosotros mismos desde la reflexión y bueno las otras preguntas son personales ¿cuál ha sido la experiencia más significativa que he tenido yo a la chica chilena en el proceso de maestra en formación y por qué estudiar acá en Colombia no en otro país? no puedo separar las experiencias de práctica porque creo que mi práctica dentro de mi formación ha sido toda lineal o sea no lineal sino que ha sido toda en un conjunto me he construido a partir de todas mis prácticas y es imposible que una práctica esté desligada de la otra y aunque sean en distintas instituciones porque soy yo misma me estoy construyendo yo misma entonces para responder la otra que por qué estudiar acá en Colombia en otro país la verdad es que es imposible como separar también el ámbito educativo de un país de un ámbito social del ámbito cultural del ámbito político es imposible separar esas cosas en un país lo que me gustó fue todo en general y además que viendo las diferencias que habían allá en Chile es que acá como educadora infantil tengo muchas más posibilidades de interactuar con los niños con la realidad con la sociedad tengo mucha más posibilidad de hacer cosas tengo más posibilidades de estar con la gente de relacionarme con la misma población en la que estoy dentro de una misma comunidad y la misma sociedad te sube en un pedestal de profesor de docente tú tienes la capacidad de hacer cosas tú vienes a cambiar a la gente tú vienes a posibilitar cosas que nosotras no podíamos sí, vienes tú como que la gente espera muchas cosas de ti acá la gente espera que tú como profesor vayas a cambiar vayas a ser responsable a la gente vayas a hacer que la gente sea respetuosa sea buena entre ellos como que esperan muchas cosas y al esperar muchas cosas es un arma de doble filo como que tienen expectativas que no están por ti sino que van más allá de ti misma así como tu persona y también están muy expectantes a recibir tus cosas tu propuesta tus pensamientos están muy expectantes a recibirte y eso fue lo fundamental de por qué preferí estudiar acá en Colombia fue porque acá todavía hay una visibilización del sujeto las personas todavía son muy personas son muy humanas y hay espacio para lo humano en la formación en cualquier licenciatura en cualquier carrera hay espacio para lo humano y eso es lo que me gustó de estudiar acá gracias Pamela y se me olvidó el nombre qué pena Pamela Pamela y compañía bueno yo creo que a nosotros como grupo como mesa interinstitucional nos quedan muchísimas cosas interesantes de este evento en esta mesa en especial creo que se reafirman varias tensiones de nuestro ejercicio entre ellas pues la la tensión entre lo público la normatividad la política tanto nacional como internacional y nuestra postura frente a los diferentes contextos creo que una de las cosas importantes que tenemos que mirar son esas infancias invisibles y esas experiencias en contextos un poco adversos para mirar los enfoques un poco diferenciales de nuestras prácticas pedagógicas el rol del formador como potenciador y transformador de procesos creo que es otra de las cosas que en la con lo que se expuso ahora y con lo que expuso Alfonso y Yolanda nos queda una gran pregunta entre la diferencia entre el rol social y lo que es el sujeto transformador y crítico en una práctica y como nos recuperamos un poco con las críticas o como se sienten las estudiantes frente a como las miran como pedagogas infantiles la recuperación de como nosotros nos instalamos como nos reconocemos como sujetos como potenciadores de cambios de lo social y una cosa importante que me parece a mí es como nos hacemos sujetos en las acciones colectivas aquí hemos tomado tres ejes que son la familia el contexto y las infancias y entendemos al finalizar estas mesas que nosotros no somos ni docentes ni estudiantes ni actores que nos reciben una práctica de manera independiente sino que somos un colectivo en donde podemos producir movilizarnos construir conocimiento y hacer de nuestras prácticas como lo dijo Alfonso no un cumplimiento al currículo sino como nosotros construimos también currículo en la cauna de las instituciones creo que eso es la reflexión final que yo dejo de esta mesa le doy la palabra a John profesoras en formación profesoras profesoras muchísimas gracias un aplauso para nuestros protagonistas de la práctica formativa y práctica pedagógica bueno entonces ha llegado el momento de hacer el balance de este noveno encuentro interinstitucional de prácticas docentes el balance del evento bajo la responsabilidad del profesor John Castro vamos a la palabra al profesor John Castro ¿qué cosas nos quedan después de este ejercicio de habernos podido encontrar en este espacio para hablar del rol social primero no se angustien el humo es de un cortocircuito que ya fue controlado no es un incendio no son gases ni nada del tropel tranquilos que los veo angustiados y poniéndose no se van a encapuchar todavía no va a pasar absolutamente nada que los veo con angustia en relación a eso no y ya me acaban de informar que no hay riesgo cierto que no hay riesgo estamos bien listo estamos bien estamos bien bien no hay rollo que los veo un poco angustiados una de las cosas que yo creo que nos queda a mi juicio es que cuando nosotros hablamos del rol social del educador infantil y su relación con la práctica pedagógica es primero lograr ver que existe un una un dimensionamiento característico de lo que nosotros consideramos que es la sociedad y que es lo social porque pareciera que existen tres escenarios de acuerdo a las conferencias y a lo que nos han compartido en cada uno de los de los espacios y es que parece ser que hay una sociedad establecida que no nos gusta que nos está diciendo que tenemos que hacer por medio de las instituciones y de las organizaciones y a la cual nosotros le hacemos críticas y le decimos nosotros no nos vamos a asumir al ejercicio de cumplir las funciones que ustedes nos demandan el segundo tiene que ver con una con una concepción de sociedad y de lo social en términos dinámicos pero en un dinamismo complejo que lo hace amorfo porque no sabemos que que se mueve tan rápido que no logramos comprender y que no siempre nos asalta y entonces nos toma por sorpresa y decimos ah ahora es esto ayer en el panel se daba un ejemplo clarísimo de eso cuando la profesora Mayra nos mostraba los atletas cibernéticos o los administradores de nube entonces uno dice y ahora el saber que el 80% de las profesiones que se están formando hoy dentro de 20 30 años no van a servir para nada eso nos toma por sorpresa o sea nos dice esto está transformándose muy rápido y hay otra concepción de lo social y de la sociedad es que parece ser que coexisten en la actualidad distintas sociedades distintos contextos sociales entonces como que uno dice ah ok entonces el problema que tenemos al frente tiene que ver con reconocer esos contextos sociales porque ya veíamos entonces no ojo porque es que tenemos el contexto social de la educación rural tenemos el contexto social de la educación en relación con las comunidades indígenas y también va a salir con las comunidades afrodescendientes y va a tener que ver con la población en ciertas situaciones de vulnerabilidad distintos contextos sociales y parece ser que entonces jugamos un rol característico en cada uno de ellos y yo creo que nos queda una pregunta a nosotros los formadores y a los que nos estamos formando en este ejercicio de ser educador infantil que estamos haciendo en nuestros procesos de formación para tratar de comprender esas dinámicas y actuar en consecuencia ¿a cuál de las sociedades le estamos respondiendo? pareciera ser que el camino que hemos seguido muestra lo prueban las ponencias es que somos transformadores o sea no estamos satisfechos con los contextos sociales en los cuales llegamos y decimos esto hay que transformarlo y esa insatisfacción la enfrentamos desde distintas miradas uno tiene que ver con la pedagogía crítica las pedagogías insumisas las pedagogías populares entonces decimos no no nos movemos por ahí nosotros podemos movernos por otros lados y entonces pareciera que los que nos formamos como educadores infantiles llegamos a esos lugares con la bandera de transformar pero con precaución transformar ¿qué? ¿por qué? ¿y para quién? no es transformar por transformar parece ser porque viene el otro ejercicio que nos están mostrando y es que el rol social parece tiene que ver con que usted usted no llega a los lugares a dar usted no llega a enseñar usted no llega a transformar porque cree que hay que transformar hay que llegar a escuchar hay que llegar a acompañar hay que llegar a meternos en las dinámicas y tratar de comprender qué es lo que se quiere ¿sí? ¿cómo es que nos movemos? ¿qué es lo que nos posibilita ser y estar en ese lugar aquí y ahora? que es uno de los ejercicios que nosotros debemos empezar a configurar y que ustedes nuestros estudiantes nos están mostrando de que es posible es posible hacerlo llegamos a una comunidad indígena a trabajar y entonces no me ha servido de a mucho lo que me enseñaron en la universidad me tocó reaprender pues esa es una de las enseñanzas estamos reaprendiendo tenemos que reaprender tal vez olvidar lo que hemos aprendido pero tenemos que seguir aprendiendo tenemos que poder escuchar podemos tener debemos acompañar esos procesos de transformación pero hay una responsabilidad veo que cuando ayer hablábamos de los expertos y la discusión que se hablaba que se generó por nombrar a nuestras colegas como expertas yo me fui pensando y les confieso que eran las 11 de la noche estaba cogiendo me el sueño ya y dije no, espere un momentico antes de dormir me tengo que hacer esta reflexión y es ole expertos yo conozco supuestamente expertos en distintos campos de conocimiento o expertos en matemáticas expertos en física expertos y cuando yo los escucho hablar una de las primeras cosas que dicen es pues mire yo en lo que he estado metido es en esto yo no lo sé todo pero le puedo contar que he podido hacer esos son los expertos que uno consulta ese experto el experto no es el que se las sabe todas el experto es el que ha adquirido un compromiso y se la ha jugado por eso que cree que es importante y hace lo que los otros no hacen yo ayer vi un y he visto estos días paneles de expertos hombre yo llevo más de 10 años como formador de educadores de profesores para la infancia he hecho algunos intentos de educación rural he conocido algunas experiencias de educación en comunidades indígenas pero lo que han hecho estas mujeres durante años ya más de una década esa experiencia de ellas dista años luz de lo que yo podría decir en términos de educación rural ellas son expertas yo digo wow ah que si falta mucho camino por recorrer si pero es que están comprometidos con ellos se bajan de la mesa y siguen hablando de eso estábamos almorzando y entonces estaban diciendo ah es que me compré estos regalos para llevarles a los de a los de mi comunidad a los de no sé qué yo si eso no son es que esos son los expertos tenemos que cambiar la lógica del experto cierto entonces y yo creo que nosotros tenemos ese llamado a que tenemos que reconocer nuestro trabajo de reconocernos como educadores infantiles que en el ejercicio de escuchar de reconocer las dinámicas de los contextos sociales podemos acompañar esos procesos de transformación pero además de mantener en un ejercicio que trasciende los contenidos porque ahora resulta que estamos educando hasta en lo afectivo estamos aprendiendo a querernos y que a los demás se aprendan a querer estamos generamos procesos de resiliencia si podemos volver a ser felices estamos posibilitando procesos de aprender a ser felices seamos felices parece ser uno como resulta de esto yo me llevo eso yo ok el educador infantil le comparte esa experiencia de aprender a ser feliz aprender a que la vida se pueda ver con optimismo con esperanza a construir confianza en sí mismo y en los otros o sea yo creo que eso es uno de los aportes grandes de este ejercicio en términos de los proto aprendizajes lo diría Gregorio Betos en términos de los deutero aprendizajes me encanta la disposición y los riesgos que hemos empezado a asumir en este noveno encuentro bienvenidos los talleres bienvenidos los panelistas y los conferencistas que nos hacen poner de pie y que nos dicen miremos al de al lado guiñémosle el ojo porque pues yo le iba a picar ya el ojo entonces el de al lado no se dejó pero que le guiñemos el ojo ya que tanto aguante el de ustedes yo estoy cansado yo estoy agotado y no han renunciado no hubo receso estamos en paro pero estamos aquí o sea yo creo que si mantenemos este compromiso si yo analizo la cantidad de personas que nos acompañan siempre al final de los eventos estamos empezando a romper récord de no de no ausencia de no tanta ausencia a pesar de las de las sillas vacías y para cerrar no se les olvide queridos estudiantes este espacio siempre ha sido pensado para ustedes ustedes son los protagonistas a ustedes son los que siempre estamos escuchando para decir si vamos caminando por el camino correcto muchas gracias las seis universidades convocantes a este noveno encuentro interinstitucional de prácticas docentes para la infancia en relación al rol social del educador infantil y la relación con la práctica pedagógica les agradece su participación su asistencia y por favor dense un aplauso a ustedes por aguantar hasta acá agradecemos a la universidad pedagógica nacional que bajo estas condiciones nos han alojado y nos han abierto las puertas para poder desarrollar este noveno encuentro gracias